Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 1191. Con el surgimiento de la enorme flota de marine, la pacífica Totoland se vio inmediatamente envuelta en una atmósfera de guerra. Por un momento, las sirenas que representaban la guerra resonaron sobre Totoland. La advertencia de guerra llegó sin previo aviso. Las personas que vivían en muchas islas estaban confundidas por la reverberante advertencia de guerra. Aquellos que están acostumbrados a vivir en Totoland han estado lejos de la guerra durante mucho tiempo. Cuando llegó la guerra, la gente todavía hablaba entre sí en la calle. Que piratas que no tenían visión se atrevieron a atacar el sitio de los piratas de Big Mom, uno de Yonko. Debe haber acciones y acciones cuando no hay guerra. Un equipo de hormigas, que recibió la orden de reunirse, corrió por la calle y se dirigió hacia el lugar designado para reunirse. Al mismo tiempo, al acercarse al territorio marítimo de Totoland, la flota del cuartel general de la marina se acerca rápidamente a la isla Koala en la zona periférica de Totoland. A diferencia de otras islas, la gente de la isla Koala puede ver claramente el feroz acorazado marino flotando en el mar. Esta es una enorme flota invencible, que controlará todo en el camino por delante. Todos los obstáculos son aplastados. Por un tiempo, la pacífica isla Koala se convirtió inmediatamente en un caos. Inumerables personas corrieron de regreso a sus hogares, empacaron todos sus objetos de valor y luego se dirigieron rápidamente hacia el puerto. Iban a irse de la isla Koala, dejando todo Totoland frente a una flota marina tan grande, el público no confía en la existencia de Totoland. Las calles están llenas de gente que huye. El flujo de personas es como un flujo constante. Ante la amenaza de muerte, la gente está loca, agitando las manos y empujando desesperadamente a la multitud. Las calles están llenas de gente, por no hablar del puerto. Todos los botes están llenos. Inumerables personas acuden a la orilla del puerto. Algunos saltan directamente al mar y continúan quedándose en la isla Koala. Sin duda moriría, y tal vez podría ser rescatado por marine después de saltar al mar. Cuarenta acorazados en el mar se alinearon en tres filas, un cañón salió de la cabina, el cañón giró y el cañón oscuro apuntó a la isla Koala, esperando la orden de Akainu. Akainu, almirante de flota, está parado en la proa del frente del acorazado. Esta vez marine es toda la fuerza de batalla. A excepción de la parte de la marina dirigida por Sengoku, la isla de Sengti, el resto de todas las fuerzas de batalla se reúnen aquí. Detrás de Akainu está Garb comiendo el Sengbi a la parrilla, tres marine at quarter Yeyo Springs, Ryokugyu, Fujitora y cuatro candidatos a marine at quarter Tokikake, Momousagi, Shinwanan y Lindna detrás. Hay muchos vicealmirantes del cuartel general de la marina detrás, tal alineación es realmente lujosa, incluso cuando está en la cima de la guerra, el cuartel general de la marina no tiene un poder tan lujoso. Del mismo modo, marine ha desplegado una fuerza tan poderosa, que muestra la determinación de destruir a los piratas de Big Mom esta vez. Almirante de flota, todos los cañones están listos. El vicealmirante Topo informó detrás de él. Antes de que Akainu pudiera hablar, el almirante Fujitora salió para detenerlo y dijo, Espere, almirante de la flota Sakazuki, hay muchas personas inocentes en la isla Koala. ¿Deberíamos esperar a que evacúen antes de hacer algo? Fujitora sigue una justicia diferente a la de Akainu. En opinión de Fujitora, estas personas inocentes no están equivocadas y no deberían ser víctimas de esta guerra. Pero esto es contrario a la justicia de sangre de hierro de Akainu. Con un resoplido frío, Akainu dijo, Dado que están dispuestos a convertirse en miembros de Big Mom, ya no son personas inocentes, sino cómplices de pirate. El marine absolutamente justo permite que exista el más mínimo mal. Dispara el cañón. Con la orden de Akainu, los cañones feroces rugieron con ira, las explosiones continuas continuaron sonando, las llamas de color amarillo anaranjado destellaron, la bala de cañón salió volando del cañón, cortando el aire y emitiendo un silbido agudo. Cuarenta acorazados de la marina dispararon juntos. Qué escena tan magnífica, el sonido continuo de los bombardeos ondeaba como un trueno, y todo el cielo estaba lleno de conchas oscuras, y las conchas estaban densamente empacadas, no se puede ver el final de un vistazo. Se escuchó un silbido agudo y los residentes que huían de la isla koala miraron hacia arriba. Se confundieron de inmediato. Lo que vieron, innumerables proyectiles cayeron como gotas de lluvia. ¡Bum! ¡Bum! En poco tiempo, sonó una explosión que hizo temblar el cielo y la tierra, una tras otra, más y más, más y más fuerte, continúa. Siga recto hacia el cielo. Los soldados que se encuentran en el acorazado de la marina pueden ver claramente la enorme isla koala. En un abrir y cerrar de ojos, fue envuelto por innumerables explosiones que se elevaban hacia Firavalle, la hierba esmeralda estaba envuelta en llamas y la ciudad construida por koala se derritió rápidamente. La isla koala se convirtió en un mar de fuego. En la explosión del cielo cae y la tierra se desgarra, las personas que volaron eran como pajitas voladoras, cayendo al mar de fuego ardiente debajo, gritos mezclados con fuertes explosiones. 40 acorazados, cada acorazado tiene hasta 100 piezas de artillería. Incluso si solo se puede lanzar la mitad de ellos en una ronda de diseño, se puede disparar un total de 2.000 proyectiles en una ronda de artillería. La bala de cañón no es más que una lluvia de balas de cañón. El formidable poder se llama destruir el cielo extinguiendo la tierra. Incluso una isla será borrada del mapa bajo este grado de bombardeo. Con este nivel de bombardeo, toda la gente de la isla koala, incluidos los edificios, quedó devastada. Sin la potencia real de Peac protegiéndolos, ni siquiera podrían abandonar la isla con el ejército de Ormiz. Luego será destruido por un fuerte bombardeo. El bombardeo duró 10 minutos. Cuando el cañón finalmente dejó de rugir, el humo se disipó en la brisa marina. Toda la isla de koala había desaparecido por completo del mar, y solo había unas pocas rocas que sobresalían del mar. Prueba que aquí había una isla. La isla koala destruida es el centro, y el territorio marítimo circundante es rojo. Por supuesto, este no es el jugo único territorio del mar de Totoland. La razón por la cual este territorio del mar es rojo es por las decenas de miles de personas que murieron. La sangre es difícil de disipar en poco tiempo. La destrucción de la isla koala representa no solo la declaración de guerra del cuartel general de la marina, sino también la prueba de la determinación del cuartel general de la marina de destruir a los piratas de Big Mom. A través de los monitores de todo el territorio marítimo de Totoland, la destrucción de la isla koala se extiende a las otras 33 islas. Varios millones de residentes que viven en Totoland inmediatamente se sienten profundamente. El miedo, el aire frío sin fin se levantó de la columna vertebral. En este momento, los residentes de Totoland finalmente se dieron cuenta de que, a los ojos del cuartel general de los marines, quienes viven en Totoland también son miembros de los piratas de Big Mom, y también son el objetivo de la destrucción de los marines. El pánico se extendió salvajemente. Cuando la primera persona se movió hacia el puerto más cercano, todo Totoland estaba en caos. Las personas que vivían en Totoland de todo el mundo, personas de innumerables razas se movían locamente hacia el puerto. Solo hay una forma de sobrevivir para ellos, y es escapar del territorio marítimo de Totoland en barco. Solo de esta manera podrán tener un atisbo de supervivencia bajo la batalla de los dos monstruos gigantes, Big Mom Pirates y Marine Air Quarters. La sede de los piratas de Big Mom, Wallet Cake Island, sucedió que todo lo que sucedió en Koala Island se presentó naturalmente en su totalidad en esa pantalla gigante. Big Mom, incluidos muchos ministros, vieron esta escena, sus rostros estaban llenos de ira. Además de la ira, algunos ministros todavía tienen una profunda dignidad. Ya pueden estar seguros de que el cuartel general de la marina va a luchar contra los piratas de Big Mom y vendrá con el propósito de destruir a los piratas de Big Mom. Auge. Un poderoso Aosoku aquí brota de la enojada Big Mom, una ráfaga de viento fuerte sale volando de la nada, el cabello negro vuela por todas partes, Big Mom en el fuerte viento como un demonio enojado que exuda un fuerte aura asesina. Totoland representa el sueño de toda la vida de Big Mom. La destrucción de la isla Koala por el cuartel general de la marina significa la destrucción del sueño de Big Mom. ¿Cómo puede Big Mom no estar enojada? ¿Cómo puede soportarlo? Los ojos enojados de Big Mom se abrieron y miraron hacia el cielo rugiendo con enojo. Cuartel general de la marina, ya que vas a pelear, luego que lea, Big Mom no te tiene miedo en absoluto. Ve a la guerra. Con el sonido de la lucha de Big Mom esparcido por Walekei Kisland, el ejército de Ormiz que se había preparado durante mucho tiempo abordó el acorazado, y una flota de enviados de acorazados completamente armados salió del puerto, el territorio marino frente a Walekei Kisland. Forma una enorme flota de acorazados al campo de batalla. Coincidentemente, la destrucción de la isla Koala representa el estallido de la guerra. La flota de la marina, que se ha soltado por completo de manos y pies, es como un demonio flotando en el mar, agitando a sus secuaces, ya en nombre de la justicia absoluta, y destruyendo el mal Totoland. Las islas son destruidas una por una. En todo el camino hacia el interior del territorio marítimo de Totoland, no hay energía en el camino para detener el avance de la flota del cuartel general de la marina, solo las islas son destruidas por la flota de la marina. Hasta el momento, hay un total de ocho barcos. La isla se borró por completo del mapa, cientos de miles de personas murieron y el mar se tiñó de sangre de un rojo brillante. No fue hasta que la flota principal de los piratas de Big Mom, liderada por Big Mom, llegó a una velocidad de cientos de metros en oleadas, que bloqueó el avance del cuartel general de la marina. Una parte es el cuartel general de la marina encabezado por Sakazuki, el almirante de la flota de la marina Sakazuki, un personaje legendario y el soldado de la marina más fuerte apodado Irón Fismonkeide. Garp, tres cuarteles generales de la marina Fujitora, Akainu, Ryokugyu, cuatro fuertes candidatos a almirante Tokikake, Momousagi, Shinwannan y Lingna, así como más de una docena de vicealmirantes de intercambio del cuartel general de la marina, decenas de miles de soldados de élite del cuartel general de la marina. Por un lado están los piratas de Big Mom encabezados por Yonko Big Mom, los cuatro conocidos comandante Katakuri, Smootie, Koala, Snaki, 34 ministros, así como muchos luchadores bajo sus estandartes. Cien mil han pasado la última tecnología. Omids desarrollado. Ya sea el cuartel general de la marina o los piratas de Big Mom, todos son monstruos enormes en este mar. No hay más de tres dedos que se puedan comparar. Los dos enormes monstruos están a punto de comenzar la batalla final, que debe ser conmovedora. Batalla trascendental. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 1192. El mar turbulento, enormes olas que se elevan hacia el cielo, de decenas de metros de altura, con altibajos, son como 10.000 caballos galopando furiosos en este mar. El origen de las olas es un feroz campo de batalla. Los dos enormes monstruos del cuartel general de la marina, los piratas de Big Mom y el nuevo mundo chocan con estremecedores y estremecedores. El gran territorio marítimo está envuelto en guerra, y el mar parece estar en movimiento. Un rugido enojado. ¡Bum, bum! Una explosión sonó como un trueno en el mar, acompañada por el destello de fuego amarillo anaranjado, una tras otra columna de agua a cientos de metros del mar de pie desde el suelo, de un vistazo, innumerables columnas de agua son innumerables, miles. Independientemente del cuartel general de la marina o de los piratas de Big Mom, los dos enormes monstruos son los hegemonés bien merecidos del mar del nuevo mundo, y pueden contarse con una mano, comparable al poder de dos grandes influencias. Es lógico pensar que la colisión entre uno de los piratas de Big Mom de Yonko y el cuartel general de la marina agitará al mundo entero y atraerá la atención de innumerables mundos. Muchos piratas se han reunido para ver la batalla y hay muchos temores. Reporteros que no están en el caos. Pero esta vez, el cuartel general de la marina tomó un ataque sorpresa y derrotó a los piratas de Big Mom con el poder del rayo. No tiene por qué ser lo mismo que la batalla con Uitebear durante la guerra superior. Además del cuartel general de la marina, los planificadores se dividen en dos grupos. Sengoku lidera la destrucción de la isla de Sengti en el camino, y Sakazuki lidera el ataque a los piratas de Big Mom. No es solo un Big Mom pirates, sino un One Piece World enojado. Según el plan de Marine, la roca de poder se usó para destruir la isla de Sengti, debido a la gran cantidad de piratas reunidos en el incidente del mapa, y al mismo tiempo para destruir a los piratas de Big Mom de Yonko Force. Si el plan se ejecuta sin problemas, entonces solo hay dos fuerzas en este mar que pueden rivalizar con el cuartel general de la marina, una es piratas de sombrero de paja, la otra es piratas de barba blanca y quedan algunos piratas. Frente al mundo de One Piece, el cuartel general de la marina que reunió a la potencia máxima de la era anterior no carece del poder de una batalla, por lo que esta batalla es particularmente importante para el cuartel general de la marina. El sonido de las explosiones era interminable. En el mar embravecido, cientos de acorazados galoparon en el mar y los fuegos brillaron en el acorazado. Era el cañón emitiendo llamas furiosas. En todas partes todo está. Ya los proyectiles negros como la brea vuelan por el cielo, perforando el aire y emitiendo un agudo aullido, y las dos flotas chocan ferozmente como un torrente. Hon largo largo. Como el fuerte ruido del cielo cae y la tierra se rompe, en el momento en que las dos flotas se encontraron, más de diez acorazados explotaron y las furiosas llamas ondearon. Los minions subieron al acorazado, flotando como una gran bola de fuego en el mar. Omids es de hecho un guerrero perfecto. No tienen vida, no tienen miedo al dolor y, naturalmente, no sienten miedo. Son capaces de obedecer y controlar órdenes al 100%, y han recibido el bono tecnológico de la familia Vinsmok. Después de eso, la nueva fuerza de batalla del monómero Omids de los piratas de Big Mom fue más alta que la del soldado de élite del cuartel general de la marina. Las ventajas también son desventajas. Omids no tiene vida y no puede pensar. En una batalla tan grande, presta más atención al trabajo en equipo en lugar de la fuerza de batalla individual. Para que estos Omids luchen, pueden ser intrépidos, pero si necesitan prestar atención a qué tácticas, estarán muy lejos. Incluso con el liderazgo de los miembros de Big Mom Pirates, es difícil igualar a Marine. Bajo la cooperación táctica y el mando de los oficiales de la marina, la enorme flota de la marina se divide en pequeños grupos, como un cuchillo afilado que divide la flota de Big Mom en pedazos. Las manos y las colas no se pueden conectar, y cada flota marina coopera entre sí para rodear y destruir la flota rodeada de Big Mom Pirates. El cuartel general de la marina, después de todo, reúne a Grand Line, los cuatro océanos y a los soldados de élite de todas las divisiones de la marina del mundo. La fuerza de batalla es fuerte y cooperan entre sí para dominar en muy poco tiempo. El acorazado de Big Mom Pirates Ships destruido. Aunque Big Mom Pirates también es un gran y famoso Yonko, aunque está en desventaja, no carece de fuerza de revés. La lucha entre los dos bandos requerirá que entres y salgas, y cada uno causará daño. La batalla estalló y las llamas de la guerra envolvieron todo el territorio del mar. Cientos de miles de personas lucharon desesperadamente en este mar. La sangre tiñó el mar de rojo brillante. Por todas partes había barcos de guerra destruidos y gente luchando en el mar. Rugido, rugido. Hubo un rugido de bestia salvaje desde el cielo. Los miembros de Big Mom Pirates rápidamente miraron hacia el cielo y vieron las nubes rodando violentamente, como si algo fuera a salir corriendo de las nubes. Katakuri miró hacia el cielo. Tuvo un muy mal presentimiento cuando escuchó el rugido. Un rayo de luz escarlata brilló en sus ojos, que Mbunsokwaki se encendió y miró hacia el futuro. ¿Qué? En realidad, solo escuche a Katakuri gritar de sorpresa, su rostro ha cambiado mucho y vio una escena muy mala. Entre las nubes que caen, enormes monstruos atraviesan las nubes y salen corriendo. Muchos piratas lo miran. Es un dragón gigante que vuela con alas, cubierto de escamas que parecen de metal. Ah, con una boca ensangrentada abierta como un cuenco de sacrificio, los dientes afilados son más grandes que los de un adulto, destellando con alas como llamas, desencadenando uno tras otro huracán. Caballero dragón. La multitud exclamó, nadie prestó atención a quien hizo esta voz temerosa. Todos miraron al dragón gigante que caía del cielo ya estupefacto. Dragón Kning te ha aparecido muchas veces en la batalla con el ejército revolucionario, y no estoy familiarizado con el legendario Dragón Kning Katakuri. Pero lo que Katakuri no esperaba era que Dragón Kning viniera con Marine y atacara a los piratas de Big Mom. Un total de 14 caballeros dragón atravesaron las nubes y cayeron del cielo. Esta vez, para permitir que el cuartel general de la marina resolviera a los piratas como estaba planeado, el gobierno mundial también pagó un alto precio. No solo eliminó todas las rocas de poder, sino que incluso el caballero dragón que custodiaba Tierra Santa Mariejois fue eliminado para fortalecer el poder del cuartel general de la marina. El dragón gigante se abalanza como una flecha voladora. Las afiladas alas rasgan el aire y emiten un agudo silbido. El dragón gigante es extremadamente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón gigante se acerca a un pirata. Sobre el barco, la tripulación de arriba acaba de darse cuenta. ¿Rugido? Con un fuerte rugido, el dragón gigante abrió su boca ensangrentada como un cuenco de sacrificio, un viento apescado asalta los sentidos y luego lanzó una enorme bola de fuego. El barco pirata está destruido. Merece ser un caballero dragón cuya fuerza de batalla sea suficiente para aplastar a cientos de millones de piratas. Explota con una fuerza poderosa y destruye un barco pirata de un solo golpe. Con la aparición de los dragón knigs, poderosos dragones gigantes estallaron como el poder rumoreado, cadáveres por todas partes en el campo, el mar se convirtió en un mar de fuego ardiente y el acorazado estaba envuelto en llamas. Al ver esta escena, a los 3-14 ministros de Big Mon pirates finalmente les resulta difícil sentarse. Si esto continúa, sus omits y piratas están muertos, e inmediatamente esta nomida y sus los combatientes tomaron medidas para detener a dragón knigs. Odioso. Al ver a los piratas destruidos por las llamas, Big Mon se puso furiosa y el aterrador aquí salió de su cuerpo, como un huracán invisible que la envolvía. Olas enormes. Vi que Big Mon levantó la mano y me hizo señas. Con un fuerte grito, la superficie del mar áspero se elevó, miles de toneladas de agua de mar volaron, bajo el control de Big Mon, se convirtió en una ola gigante que desbordó el cielo de decenas de metros de altura. Con estallidos de estruendos, Big Mon saltó hacia adelante, y la nube de tormenta bajo sus pies voló sobre las enormes olas, como una patrulla yaksa pisando las olas, agitando una espada gigante de varios metros de largo con una mano, matando directamente a la flota de marines. Shua Big Mon sostuvo una espada gigante y se balanceó abruptamente hacia las olas debajo de sus pies. Varias corrientes fuertes volaron inmediatamente de las enormes olas, como una serpiente larga que se precipitaba hacia el frente de varios caballeros dragón. Las olas están estrangulando. La corriente marina es extremadamente rápida y se acerca a Dragón Knink en un abrir y cerrar de ojos. Algunos Dragón Knink son golpeados por la corriente antes de que puedan reaccionar, y algunos Dragón Knink reaccionan. Rápidamente, el dragón gigante arrojó llamas que lo quemaron todo, pero fue difícil resistir el impacto de la corriente. La llama ardiente fue extinguida por la corriente, y el caballero dragón y el dragón gigante explotaron y cayeron pesadamente al mar. Big Mon merece el nombre de Yonko, y estalla con un poder extremadamente fuerte cuando se le dispara. Dragón Knink, cuya fuerza es comparable a los cientos de millones de piratas de Bounty, difícilmente puede resistir el poder del golpe de Big Mon. Big Mon, no seas desenfrenada. Sakazuki gritó, apretando ambos puños de repente, y una fuerte aura salió de su cuerpo para detener a Big Mon. De repente, con un grito detrás de él, una sombra negra pasó corriendo junto a Sakazuki y fue el primero en salir corriendo. Vio que fue Garp quien disparó primero. Sakazuki se sorprendió y se detuvo de inmediato. Al pisar a Big Mon que venía junto a las olas, naturalmente vi a Garp tomando el primer tiro. Sus ojos se condensaron ligeramente, gritó con voz profunda. Garp, veterano de la marina, no esperabas que tú, que abandonaste el escenario mundial, reaparecieras inesperadamente. Garp dijo, también quiero dejar el escenario y esconderme detrás para entrenar a los novatos, pero desafortunadamente ustedes, los viejos, no están muertos. Si no los resuelven, siempre será imposible retirarme. No hay nada que decirle a Big Mon. Tan pronto como la voz de Garp cayó, los puños levantados cubiertos por Purplebus o Shokwaki de repente estallaron. El puño fue atronador y el vacío tembló. Garp estrelló dos fuerzas de puño en espiral en una, convirtiéndolas en golpes de fuerza de puño en la enorme ola que tenía delante. Estallido. El fuerte sonido del cielo cae y la tierra se desgarra, la fuerza del puño golpea como una columna. En la gran ola, el poder aterrador brota como una marea, y la ola gigante que desborda el cielo es bombardeada directamente por la fuerza del puño de Garp rota. Finalmente, la batalla más feroz ha comenzado. John Cobing Mon, que ha dominado el nuevo mundo durante décadas con Daimyo, luchará contra Garp, conocido como el soldado de la marina más fuerte. Debe ser un cielo y una tierra sorprendentes, fantasmas y la batalla de los dioses llorando. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 1193 Territorio marino alrededor de la isla de Sengti En el mar envuelto en niebla, el sonni conduce silenciosamente. En este momento, todos se están reuniendo en la cubierta. Esta mañana, el diario de Neukomer reportó dos noticias que conmocionaron al mundo entero. La primera noticia es que el cuartel general de la marina usó Power Rock para destruir la isla de Sengti. Los piratas reunidos para ir a la isla final, Raftel, fueron destruidos en la explosión de Power Rock. La segunda noticia es la batalla entre el cuartel general de la marina y los piratas de Big Mom. La batalla tuvo lugar en Totoland, el nido de los piratas de Big Mom. Se desconoce el curso de la guerra, pero como resultado, ganó el cuartel general de la marina. Big Mom Pirates fue derrotado. Como campo de batalla de la guerra entre los dos bandos, todo el territorio marítimo de Totoland fue destruido y las 35 islas fueron destruidas. El número de miembros muertos de Big Mom Pirates llegó a más de 30.000. En cuanto a las bajas causadas por las personas que viven en Totoland, es incluso incontable. En esta batalla, el vicealmirante Garb del cuartel general original de Hero of the Marines derrotó a Big Mom, uno de Yonko, y explicó al mundo cuál es el mito de la invencibilidad y cuál es el soldado de la marina más fuerte. Pero al final, Big Mom escapó debajo de Garb. No solo Big Mom escapó, sino que algunos de sus hijos también huyeron y se levantaron al amparo de Senjucoala. Los tres comandantes restantes y otros 10. El ministro se dio a la fuga. Un total de 14 ejecutivos de Big Mom Pirates huyeron de Totoland. Los miembros restantes de Big Mom Pirates murieron en el campo de batalla, o fueron capturados vivos por Marine, y su destino sería un infierno Impel Down. Estos el atroz pirata pasarán el resto de sus vidas en Impel Down. Básicamente, todo el periódico está informando sobre estas dos noticias, y el mundo entero ha atraído una tormenta debido a estas dos noticias. En este corto mes, han tenido lugar demasiados eventos importantes en el mundo, primero la destrucción de los piratas de las bestias, la batalla del archipiélago Sabaody, luego la destrucción del grupo de piratas pelirrojos, y no mucho después del grupo de piratas de Barba Negra. Destruido, y ahora Big Mom Pirates también es destruido por Marine. Los tres emperadores y dos emperadores de ese año solo dejaron al emperador Blanco Ace, los otros tres emperadores y el emperador Negro Barba Negra fueron destruidos uno tras otro, deteniéndose en el camino del rey por la hegemonía. En solo un mes, el cambio del cielo y la tierra al revés ocurrió en la situación del nuevo mundo. Este cambio es tan rápido que el mundo no puede reaccionar ante él. Bajo este caos, el mundo está en calma. El ejército revolucionario ocupa una gran cantidad de tierra en los cuatro mares, y la está digiriendo a la mayor velocidad. El gobierno mundial que ha perdido la tierra en los cuatro mares es como un lobo hambriento herido, en este momento lamiendo obediente y honestamente la herida, pero cuando la herida del gobierno mundial se recupere, el lobo hambriento se abalanzará sobre los cuatro océanos. En cuanto a Grand Line, varias influencias importantes de Overlord en pirate han perecido en este corto periodo de un mes. Junto con la fuerza del cuartel general de la marina, los principales piratas de Grand Line ahora están inmersos. Ahora todos están esperando, esperando el final de la realeza del nuevo mundo, que pirata puede pisar los huesos blancos de innumerables potencias, sentarse en el trono de los piratas y convertirse en el gobernante de este mar, monarca con vistas a todo el mundo. Comparado con el tenso mundo exterior, todos en el son mí parecían muy relajados. Fueron suspirados por las noticias en los periódicos. Sanji fumó un cigarrillo, exhaló lentamente el humo y dijo. Dije por qué no podíamos encontrar la isla de Sengti y no había piratas alrededor. No esperaba que Marine ganara inesperadamente a Desen. La destrucción de la isla Ti. El comportamiento de Marine es más férreo que en el pasado, los ojos de Himbe se entrecerraron levemente y dijeron con emoción. También era Shichibukai en ese entonces. Pasó un periodo de tiempo en el cuartel general de la Marina. En ese momento, Marine no le dijo nada a pirata, pero no destruiría una isla directamente para matar a pirata como ahora, excepto que además de Buster Call, Himbe ha visto a Marine hacer esto por primera vez. Nami ojeó el periódico, y todo en él era la noticia de la destrucción de los piratas de Big Mom. Héroes de Marines Garp fue un primer plano. No pudo evitar decir. No esperaba la fuerza del abuelo que es tan discreto como Luffy. Es tan fuerte que incluso Big Mom puede vencer. Nami solo conoció a Garp una vez. Cuando estaba en la ciudad del agua, Nami solo vio una vez a Garp. En general, en la imagen de Nami, Garp es un anciano al que no le importa nada. Donde está la brisa del digno héroe de los Marines, Luffy y él son exactamente iguales. Pero cuando vi el Aki manchado de sangre de Garp en la foto, Nami se dio cuenta de que era demasiado unilateral con respecto al abuelo de Luffy, Garp. Tal vez el abuelo de Luffy, Garp, siempre pasaría desapercibido. Parece. No se puede negar que es el soldado de la Marina más fuerte reconocido por el mundo, un hombre de Aki sin igual. Cuando Nami mencionó al anciano apestoso, Lin Tian levantó la boca levemente y una sonrisa brilló, diciendo. Por supuesto, no eres Marine. No sé qué tiene el anciano apestoso en Marine. Con tal estado, en todo el cuartel general de la Marina, solo el ex almirante de flotas en Goku y el gran oficial de estado mayor Tsuru tienen las calificaciones del anciano apestoso. Los tres almirantes, incluida la precognición, eran solo seguidores de Garp. Hace 20 años, el anciano apestoso era la potencia máxima en este mar. Obligó al pirata King Roger a estar en una situación desesperada varias veces. En términos de habilidades físicas, el anciano apestoso es el más fuerte del mundo, incluso soy yo, o el conde rojo, que ahora se llama la persona número uno del mundo, es imposible. Es un viejo oponente apestoso en habilidades físicas. Es bastante normal derrotar a Big Mom. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. Todos habían oído hablar de la reputación de Garp pero off de Marines. Naturalmente, habían oído hablar de la poderosa fuerza de Garp, pero no habían oído hablar de la habilidad física número uno de Garp World. Decir. El abuelo de Luffy es tan fuerte. Sanji era un poco increíble. La fuerza de Sanji está toda en sus piernas, y pertenece al físico. Sanji nunca ha oído hablar de nadie que sea el número uno del mundo en físico. Ha oído hablar de Owe, el primer espada del mundo, el hombre número uno del mundo. Te hiciste a la mar tarde, no en esa era, no sabías que el héroe de los Marines Garp representa la muerte y el miedo para pirata. En este punto, Jinbe estaba profundamente conmovido. Había muchos independientemente del nuevo mundo. Pirata de la ley y de la moralidad natural, que escuchó que Daimyo de Garp no ha cambiado mucho de tez. Pensando en esto, Jinbe no pudo evitar mirar hacia Lin Tian. En ese entonces, este chico que era el único discípulo de Garp era terrorífico en este mar. Pirata, que murió debajo de él, no sabía cuánto, y finalmente estalló un nombre que mata a los dioses, e innumerables piratas lo temen. Chopper parpadeó con sus grandes ojos redondos y preguntó con duda. Dado que el abuelo de Luffy es tan fuerte, ¿por qué Luffy es solo un vicealmirante del cuartel general de la Marina, no el cuartel general de la Marina? Esta no es solo la duda en la mente de Chopper, incluso las personas, incluido Luffy, también son muy extrañas, y los ojos dudosos convergen en Lin Tian. Encogiéndose de hombros, Lin Tian dijo con impotencia. El viejo apestoso prefiere la libertad. En su opinión, un estatus demasiado alto perderá poder, por lo que se negó a promover al almirante muy temprano. La gente se sobresaltó un poco, no esperaban que el abuelo de Luffy, que parece pasar desapercibido, sigue siendo un hombre de temperamento y preferiría renunciar al derecho que tiene al alcance de la mano por la libertad. Luchando con H, Lin Tian se enderezó y estiró la cintura, miró hacia Nami y preguntó. Nami, ¿dónde estamos ahora en el territorio del Mar Brumoso? Al escuchar la pregunta de Lin Tian, el rostro de Nami se puso serio de inmediato, miró el puntero que giraba caóticamente en su brazo y dijo. Nuestra posición actual debería estar en el borde del territorio del Mar Brumoso, de lo contrario, el puntero no girará caóticamente. Parece que los rumores son correctos. El campo magnético en el territorio del Mar Brumoso es caótico y no hay ley. Si no hay un mapa especial, es imposible encontrar la dirección en el territorio del Mar Brumoso. Zoro, acostado en la cubierta junto a él, de repente levantó la vista y miró hacia todos lados. No sé cuándo, todo el son y estaba cubierto de niebla. La niebla blanca era muy espesa. Estaba a diez metros de la mirada de Zoro. No puedo verlo. Retrayendo su mirada, Zoro levantó la cabeza y dijo. A su alrededor hay una densa niebla, y la línea de visión no supera los diez metros, lo que significa que podemos ver el costado del barco como máximo cuando estamos sentados en la cubierta, y ni siquiera podemos ver abajo. En este caso, incluso si tenemos un mapa, no podemos encontrar la ruta. La voz de Zoro no había bajado por completo, su rostro cambió repentinamente, porque descubrió que los ojos de todos no estaban bien, especialmente el tipo Luffy, que parecía estar hablando del idiota de Zoro. Al ser considerado como un idiota por el idiota de Luffy, Zoro no puede soportarlo, por supuesto, rápidamente dijo. Oye, ¿qué te pasa en los ojos? Zoro, eres un idiota. La gente dijo ayer tan claro que entendieron muy bien. Esta cabeza de alga verde debe haberse dormido de nuevo cuando Nami y yo un Lady lo dijo. Ante las burlas de todos, especialmente Chopper parpadeó con sus grandes ojos y sacudió su pequeña cabeza con una mirada de impotencia, como una hoja afilada clavada en el corazón de Zoro. Zoro fue fulminado con la mirada, Nami dijo. El mapa grabado en el icono de Poneglip es diferente del mapa normal. No requiere un marcador o puntero para determinar la dirección. Es una copia que no existe en el mapa mundial. Un mapa que no existe. Zoro tocó su cabeza, su rostro lleno de confusión. El mapa que no existe sigue siendo un mapa. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 1194. El borde del territorio del Mar Brumoso. Después de entrar en el borde del territorio del Mar Brumoso, el sonino siguió avanzando. Ha estado aparcado en la zona periférica del brumoso territorio del mar, como esperando algo. En este momento, la luna brillante está en el cielo, el cielo está envuelto en oscuridad, el mundo está en silencio, por supuesto, Lindtian y los demás que están en lo profundo de la densa niebla no pueden sentir esto, todo alrededor es este secreto. La espesa niebla que lo ventila no puede ver nada, y solo puede saber si este día o de noche, confiando en que la luz que lo rodea se disipe. No todos se quedaron dormidos, todos se concentraron en la cubierta y los ojos de todos se enfocaron en Nami, que estaba de pie directamente sobre la proa. Nami está de pie en la proa alta en este momento, mirando hacia la parte superior de su cabeza con ojos brillantes, sopla una brisa, la ropa de Nami baila y susurra ligeramente, y sus mangas azul claro siguen el levantamiento de Nami. El brazo se deslizó lentamente, revelando un blanco. Brazo como la nieve. Al no ver movimiento durante mucho tiempo, Frankie dudó. ¿Por qué no ha aparecido todavía? No habrá problemas. No debería ser un problema, seguimos el registro del ponegrip. Hemos entrado en la brumosa zona periférica del territorio del mar con la isla de Sengti como dirección. Espere pacientemente un momento, Belintian. Un toque de tensión brilló en el aparentemente rostro tranquilo. Lo dije, pero todos nunca lo han experimentado. En caso de cualquier otro problema, nadie lo sabe ahora. En un estado de ánimo tan ansioso y nervioso, pasó otra hora, pero desafortunadamente el cielo todavía estaba nublado y no se encontró ninguna reacción. En este momento, incluso Lin Tian no pudo evitar preguntarse si el registro de ponegrip estaba equivocado, y ahora no pasó nada. Aunque es imposible, los cuatro ponegrip son todos reales y no hay ningún error de traducción en el contenido registrado anteriormente, lo imposible será incorrecto. No será demasiado largo. Hay algo mal con el registro anterior. Todo el mundo ha estado esperando aquí durante varias horas. El café tibio en las manos de Brock se ha vuelto muy frío. Usopp se frotó las manos vigorosamente, su cuerpo tembló y dijo, es posible, creo que debemos entrar y tomar un té caliente. La temperatura en la densa niebla del territorio del mar en la noche cae extremadamente rápido, cayendo directamente a más de 10 grados bajo cero. Usopp, vistiendo solo dos prendas, no puede soportar el frío severo. Después de terminar de hablar, Usopp estiró las manos y agarró a Chopper a su lado. En la lucha de Chopper, sostuvo al peludo Chopper con fuerza en sus brazos. El peludo Chopper parecía en la fría noche una gran estufa que emite mucho calor, y Usopp no puede evitar gritar cómodamente. Odioso, bastardo, no creas que puedes intimidar al alce. Chopper se puso furioso de inmediato con los brazos de Usopp alrededor, todo su cuerpo de repente se ensanchó y abrió las manos. Los Usopp se desconectaron y, en ese momento, Sanji se inclinó repentinamente. Chopper, que acababa de crecer, se volvió más pequeño nuevamente, y los tres lucharon juntos de inmediato. Nami, que estaba de pie en la proa del barco, había estado de pie durante unas horas para esperar. Estaba un poco ansioso en su corazón. Después de todo, tiene algo que ver con si pueden ir a Rattel. En ese momento, los tres de Sanji estaban discutiendo y Nami estaba molesta por el ruido. Nami, que estaba llena de ira, fulminó con la mirada, se dio la vuelta y maldijo a las tres personas de abajo. Ustedes tres bastardos, cállenme. Pocah, los tiraré a todos. Al escuchar el rugido de Nami y Don León, Sanji se sorprendió de inmediato y se separó rápidamente, parándose uno por uno, sin saber cuán callados estaban, no dudarían de que Nami dijo que sí. Falso, si pelean más, Nami definitivamente lo hará. Tíralos a los tres. Al ver que las tres personas finalmente se detuvieron, Nami respiró hondo y miró hacia el cielo. Al segundo siguiente, Nami se sobresaltó, como si viera algo impactante, finalmente apareció la espesa niebla. Cambió. Al descubrir que algo andaba mal con Nami, Lin Tian y los demás rápidamente levantaron la cabeza y miraron hacia arriba. Vieron que la densa niebla en el cielo comenzó a desvanecerse y la niebla se disipó muy rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Lin Tian y los demás pudieron incluso débilmente. Vi la luna brillante en el cielo brillando con luz de luna blanca. Finalmente aquí, al ver esta escena, Lin Tian no pudo evitar mostrar emoción en su rostro. El registro del Ponegrip era correcto y el mapa de Raftel estaba en el cielo. El tiempo no ha pasado ni un minuto, la densa niebla que cubría el cielo se disipó por completo, revelando el cielo bajo la noche, innumerables estrellas brillando, como un brillante Star River fluyendo lentamente en el cielo, la luz de las estrellas parpadeó, el cielo lleno de estrellas se dispersó en la superficie del mar, la superficie del mar brillaba, reflejando una tenue fluorescencia. Mira alrededor. Usob de repente señaló hacia un lado y gritó, atrayendo la atención de todos. En una escena muy sorprendente, la densa niebla dentro de un rango de decenas de metros con el son y como centro se ha dispersado por completo, pero fuera de este rango, todavía está todo cubierto por una densa niebla. La luz de las estrellas brilla en la superficie del mar a lo largo de la brecha. Desde la distancia, es como un rayo de luz cayendo, y en medio del rayo está Songli. Qué escena mágica, inaudita, después de unos segundos, Jinbe suspiró con emoción. El Jinbe ha permanecido en este mar durante décadas. No puede ver muchas cosas raras, pero nunca ha sido tan mágico como ahora. Nami, de pie sobre la proa del barco, también se sorprendió por la vista. La brillante luz de las estrellas se derramó, como un hermoso abrigo colorido que cubría el cuerpo de Nami, con el rostro incomparable de Nami, era como un hada que aterrizó en el mundo solo, se puede ver desde la distancia, y cualquier pensamiento es una blasfemia. Mirando a Nami envuelta por la luz de las estrellas, los ojos de Luffy brillaron con rayos de luz emocionados y gritó, yo también quiero probarlo. Hablando, los pies de Luffy están a punto de saltar hacia la proa. Al ver esta escena, la silueta de Lintian parpadea detrás de Luffy, y la mano derecha sobresale y presiona el hombro de Luffy, evitando que Luffy se mueva. Espera, Luffy, no subas ahora, deja que Nami encuentre tranquilamente una ruta, ¿todavía quieres ir a Raftel y convertirte en el rey de los piratas? Cuando escuché que me convertí en un rey de los piratas, el luchador Luffy inmediatamente se detuvo en silencio y lo soportó para convertirse en un rey de los piratas. En la parte superior del arco, Nami, que había reaccionado, abrió rápidamente el contenido de texto completo traducido de Poneglyp en su mano, leyó cuidadosamente el contenido anterior, y luego levantó la cabeza y miró hacia el cielo, como si buscara en el vasto Star River. ¿Qué está pasando? La niebla se aclara, el río de las estrellas parpadea, la luz de las estrellas se conecta y emerge la ruta. Al ver esta escena, todos están en silencio abajo, haciendo todo lo posible para no perturbar las acciones de Nami. Como se mencionó anteriormente, de hecho, se rumorea que el mundo va a la isla definitiva Raftel sin un mapa, y no hay un mapa brumoso de sea territorio en el mundo. El brumoso territorio del mar está lleno de niebla densa y no se puede ver nada a 5 metros de distancia. En este entorno, incluso el mapa es inútil. Y Gelude Roger puede sacar a los piratas del brumoso territorio del mar, confían en un mapa escondido en las estrellas. Hay 4 señales de tráfico Poneglyp, y cada Poneglyp registra una posición. Cuando estas 4 posiciones se juntan en un punto, esa es la dirección de Raftel. Después de obtener el Road Poneglyp, Lin Tian supo que la ubicación de cada Poneglyp en realidad no era una isla determinada en el territorio del mar brumoso, sino una estrella determinada en el cielo. 4 Poneglyp registra las 4 estrellas respectivamente. Conectar las posiciones de estas 4 estrellas juntas puede presentar una ruta. La ruta completa a Raftel es en realidad muy complicada. Primero debe obtener 4 Road Poneglyp, luego llegar a la isla de Sengti, y luego seguir la dirección de la isla de Sengti en línea recta hacia la brumosa zona periférica del territorio del mar. Esta posición está registrada arriba de Poneglyp. Luego esperó hasta la noche, cuando la niebla de arriba se disitó, luego Lin Tian y los demás simplemente lo experimentaron. Cuando la niebla se disitó, el Star River brilló y la luz de las estrellas se conectó, que era la ruta a Raftel. Siga la conexión Star League para formar una ruta y llegará a Raftel. El tiempo se deslizó lentamente, pasó un minuto y un segundo, sin saber cuánto tiempo había pasado, Nami de repente gritó de emoción. Lo encontré. Al escuchar que Nami lo había encontrado, todos sonrieron emocionados y encontraron la ruta. Entonces podrían dirigirse a Raftel. Himbe rápidamente corrió hacia la posición del timonel, sosteniendo el timón con ambas manos, mirando a Nami y esperando que Nami dijera su posición. 50 grados sur. Al escuchar las palabras de Nami, Himbe rápidamente giró el timón, el timón crujió y crujió, y bajo el control de Himbe, el sonni girando lentamente, el arco apuntando directamente al rumbo, dijo Nami. Usopp, encienda las ruedas exteriores y las hélices y siga recto en esta dirección. Después de confirmar que el ángulo es correcto, Nami le gritó a Usopp. Ok. Cumplido, Usopp inmediatamente salió corriendo, entró en la sala de control debajo de la proa y estaba a punto de comenzar a Raftel, incluso Usopp estaba muy emocionado. Justo cuando el sonni se preparaba para navegar, Lin Tian se levantó de repente y gritó. Espera, no navegues primero, todavía nos falta una persona. Al escuchar esto, todos quedaron atónitos y sus ojos llenos de dudas convergieron en Lin Tian. Todo el mundo está aquí, donde falta. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 1195 En el territorio del Mar Brumoso, nadie se ha dado cuenta de que los piratas del sombrero de paja y su grupo han llegado a Raftel y se están moviendo hacia Raftel. El tiempo pasó lentamente. Un mes después de la destrucción de los piratas de Big Mom, el mundo en calma temporal finalmente provocó el caos. Nadie pensó que la fuente de este caos provenía del ejército revolucionario y de repente lanzó un ataque contra los restos del gobierno mundial de los cuatro océanos principales. El ejército revolucionario ha emergido de repente y ha barrido los cuatro océanos con el ímpetu del rayo. Cuando el gobierno mundial acababa de reaccionar, el ejército revolucionario ya había ocupado una gran zona de los cuatro océanos. Inevitablemente, estalló una feroz batalla entre el gobierno mundial, que quería recuperar el territorio, y el ejército revolucionario, que tenía el territorio. La guerra se extendió por los cuatro océanos, pero el Grand Line más caótico fue en verdad pacífico. Tengo que decir ironía. Extremadamente. La guerra duró más de un mes. La colisión de dos enormes monstruos no era comparable a la guerra entre piratas insignificantes. Fue una verdadera batalla a nivel mundial, con decenas de millones de soldados luchando en los cuatro océanos. Cientos de millones de personas se han visto envueltas en guerras, cientos de países se han visto envueltos en guerras, y la cantidad de muertes por minuto es astronómica. La batalla final es el fin de la estrecha victoria del ejército revolucionario. El gobierno mundial no tiene tiempo para usar su herencia y reunir una fuerza poderosa para conquistar al ejército revolucionario de una sola vez. El ejército revolucionario también ha llegado a su límite. Las fuerzas reunidas a lo largo de los años se han consumido en esta batalla. A fondo, por lo que los dos bandos se detuvieron al mismo tiempo, lamiendo sus propias heridas, y esperaron hasta que reunieron la fuerza suficiente para salir de nuevo. Y normalmente vino de inmediato, cualquiera que sepa que la paz será muy corta, ya sea el gobierno mundial o el ejército revolucionario, se están preparando para la próxima guerra. El gobierno mundial ha gobernado el mundo durante 800 años. Tiene un trasfondo terrorífico y una serie de poderes ocultos. El mundo cree que el gobierno mundial tomará la iniciativa de lanzar la guerra debido a sus ricos antecedentes. Deje que recupere rápidamente la fuerza. Aunque el ejército revolucionario está lleno de vigor, después de todo es una fuerza en ascenso. El establecimiento de no muy largo, las cuatro grandes batallas oceánicas ya las han hecho insoportables. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de todos, el ejército revolucionario lanzó la guerra esta vez. Tomó la iniciativa de luchar contra el gobierno mundial. Durante decenas de millones de años, el ejército ha tomado la iniciativa de atacar al gobierno mundial con el impulso del rayo. De hecho, el gobierno mundial, que ha gobernado el mundo durante 800 años, tiene antecedentes aterradores. Cuando estos antecedentes estallan, el gobierno mundial muestra un poder extremadamente poderoso. Decenas de millones de guerreros de élite, cientos de acorazados, una enorme legión pacifista pacífica, tropas de dragón Knig volando en el cielo y miles de tropas de usuarios de habilidades. Estas fuerzas están reunidas. Invencible. En los primeros días de la guerra, el ejército revolucionario, que atacó activamente, sufrió una gran pérdida frente al estallido del gobierno mundial. En solo unos días, hubo millones de víctimas. No solo eso, sino que incluso el sitio se perdió. Menos. Por los cambios en la situación de batalla, mucha gente está muy descontenta con el ejército revolucionario. Piensan que están demasiado ansiosos. La victoria de la guerra forzó la mirada de los mayores del ejército revolucionario, e incluso tomaron la iniciativa sin digerir el territorio en sus manos. Atacar al gobierno mundial bien establecido no es menos que un huevo golpeando una piedra. Pero los ejecutivos del ejército revolucionario realmente piensan lo mismo que el mundo? Esto es obviamente imposible. La base de que el gobierno mundial ha gobernado el mundo durante 800 años, ¿cómo podría el ejército revolucionario como su oponente no saber que el ejército revolucionario se atrevió a atacar al gobierno mundial antes de que se recuperara por completo, y no fue dirigido por el dragón? Los líderes del ejército revolucionario quedaron atónitos por la victoria de la guerra. Esta fue una serie de acciones planificadas. El gobierno mundial tiene una historia de 800 años. El ejército revolucionario acaba de ocupar los cuatro océanos. La restauración definitivamente no es tan buena como la del gobierno mundial. Para eso, los altos mandos del ejército revolucionario son como un espejo. Es por eso que el ataque se lanzó con anticipación, es decir, no se le dio suficiente tiempo al gobierno mundial para recuperarse, porque cuanto mayor sea el tiempo de demora, menor será la confianza del ejército revolucionario para ganar. Por supuesto, Dragón y los demás no son estúpidos. El ejército revolucionario, que acaba de experimentar la guerra y no se ha recuperado, obviamente no es una buena decisión para luchar contra el gobierno mundial en este momento. Sin embargo, dado que el dragón y los demás se atreven a iniciar una guerra en este momento, significa que el dragón y los demás, naturalmente, tienen otros medios poderosos en sus manos, de lo contrario, es imposible tomar la iniciativa para luchar contra el gobierno mundial. El gobierno mundial tiene antecedentes de gobernar el mundo durante 800 años, pero el líder del ejército revolucionario también tiene una fuerte carta oculta, es decir, las tres armas antiguas Dark King, Sea King y Avenly King. El rey oscuro fue buscado por el ejército revolucionario hace mucho tiempo. Después de un poco de restauración y familiarización, el ejército revolucionario tiene el control perfecto del enorme acorazado que puede destruir una isla de un solo tiro, un poder formidable que destruye el cielo y extingue la tierra. Sea King es la princesa sirena Shiraoshi. Ahora toda la carrera de las sirenas está del lado del ejército revolucionario. La carrera de sirenas avanzará y retrocederá con el ejército revolucionario. El último rey, después de varios meses de investigación, los soldados del ejército revolucionario han podido controlar aproximadamente el uso del rey. Las tres armas antiguas capaces de destruir el mundo son las cartas de triunfo más fuertes del ejército revolucionario. Como esperaban los altos líderes del ejército revolucionario, cuando el ejército revolucionario usó tres armas antiguas, las poderosas fuerzas de la coalición del gobierno mundial, como el tofu, fueron destruidas como el tofu. El poder puede bloquear los pasos de las tres armas antiguas. Darkin navega en el mar como un acorazado invencible e insumergible. Su hocico robusto hace temblar el cielo, hace temblar la tierra y destruye el cielo extinguiendo la tierra. Las islas pequeñas se borran del mapa. El enorme rey oscuro navegó indiscriminadamente en el mar. Fue un disparo pasado cuando se encontró con la isla militar del gobierno mundial, y todo se disipó bajo el fuego de la destrucción. En un corto periodo de tiempo, mucho más de la mitad de las islas militares en los cuatro océanos fueron destruidas bajo los disparos del rey oscuro. No sólo eso, sino que este número se está expandiendo rápidamente. Si el rey oscuro es el destructor en el mar, el rey es el juez en la tierra, y el enorme rey está suspendido sobre la base de la coalición del gobierno mundial como una espada de juicio. No importa cuán fuerte sea la base, es difícil resistir el juicio del rey. La fuerte luz cae al suelo, todo se evapora como vapor de agua y, en un abrir y cerrar de ojos, la enorme base se disipa por completo. La invocación de la princesa sirena del rey del mar, Shiraoshi, un enorme rey del mar, destruyó todas las tropas del gobierno mundial que deambulaban por el mar y se hundió en el mar sin límites. Frente a los ataques de las tres armas antiguas, el poderoso gobierno mundial no tiene resistencia en absoluto. En sólo unos días, el gobierno mundial perdió el territorio ocupado por el ejército revolucionario, junto con los cuatro restantes. El territorio del océano se perdió rápidamente bajo la ofensiva del ejército revolucionario. Holy Land Mariejois, el centro del gobierno mundial en lo profundo de Grand Line, recibe todos los días donde se captura, qué base se destruye, qué flota de la marina se destruye, en resumen, no hay buenas noticias. Todo Mariejois estaba envuelto en una atmósfera tensa. Todos los días, todos los rugidos enojados se podían escuchar en la oficina de Gorosei, y los dragones celestiales ahora están en peligro. Los dragones celestiales no son todos tontos. entienden claramente que una vez que el gobierno mundial sea destruido, su poder se perderá. Ya no serán el creador, el controlador mundial, e incluso serán asesinados por el mundo enojado. Muerto. Para permitir que el gobierno mundial ganara la guerra, Celestial Dragón sacó toda la riqueza que arrasó hace más de 800 años, pero también fue difícil resistir la ofensiva del ejército revolucionario. Frente a las tres armas antiguas, el gobierno mundial no pudo encontrarlo. Medidas de resistencia eficaces. Cuando el mundo tiembla cuando estalló el ejército revolucionario, algo impactante le sucedió al mundo. Varios países de Grand Line encabezados por Arabasta anunciaron su separación del gobierno mundial al mismo tiempo y se unieron al ejército revolucionario. Acampar. Las acciones de países como Arabasta abrumaron por completo la única esperanza de victoria del gobierno mundial. Millones de efectivos del ejército revolucionario, junto con el resto de los ejércitos nacionales, sumaron más de dos millones de efectivos, bloquearon la entrada del Grand Line. Cortar los cuatro océanos restantes y los varios millones restantes de la carretera secundaria del gobierno mundial. El resultado final se puede imaginar. Ante la situación desesperada, las fuerzas de la coalición del gobierno mundial, que perdieron el rumbo, se rindieron excepto unos pocos que resistieron desesperadamente. Hasta ahora, las decenas de millones de fuerzas de la coalición del gobierno mundial han sido aniquiladas. El ejército revolucionario ha ganado la guerra. La guerra no se limita a los cuatro océanos. Ha comenzado a moverse hacia Grand Line. El gobierno mundial se enfrenta a una crisis de destrucción. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 1196 Las llamas de la guerra encendieron el mundo. Las guerras no se limitan a los cuatro océanos. Grand Line difícilmente puede escapar de la guerra. Arabasta y otros países han dejado al gobierno mundial como toque de clarín. El gobierno mundial, que ha gobernado el mundo durante 800 años, finalmente es derrotado en el umbral. Hace un año, el ejército revolucionario luchó contra el gobierno mundial en el Nuevo Mundo y finalmente se vio obligado a huir, pero solo el año pasado, el ejército revolucionario golpeó Grand Line nuevamente. El punto de partida de Grand Line, este canal desierto por el que solo pirate podía entrar. En este momento, navegan barcos densamente llenos que se pueden ver en todas partes, todos los cuales cuelgan la misma bandera del gobierno mundial. En este momento, estos barcos que navegan en el mar, parte de ellos están transportando suministros de los cuatro océanos, y parte de ellos están transportando soldados del ejército revolucionario. De acuerdo con el plan del ejército revolucionario, varios millones de soldados del ejército revolucionario serán transportados a Grand Line en lotes, junto con una gran cantidad de suministros para las tropas. El ejército revolucionario ya no es una fuerza que solo pudiera desarrollarse en la oscuridad. Gobierna los cuatro grandes territorios del océano. El ejército revolucionario ya no es comparable. Puede describirse como rico e imponente, suministro y utilización de recursos. Shang es mucho más fuerte que en el pasado, después de todo, hay cuatro grandes océanos detrás de la transfusión de sangre. El ejército revolucionario está en acción. Por supuesto, el gobierno mundial no tiene ninguna reacción imposible. Aunque está extremadamente enojado por el juicio contrario de varios países grandes como Arabasta, el ejército revolucionario es ahora el verdadero enemigo del gobierno mundial. Se empezó a movilizar un gran número de tropas y recursos. Con el fin de reunir todas las fuerzas para expulsar al ejército revolucionario, el gobierno mundial comenzó a movilizar sus agencias de espionaje y el cuartel general de la Marina. No solo eso, Impel Down también envió una gran cantidad de criminales para ayudar al gobierno mundial desesperado, el gobierno mundial ha llegado a la situación desesperada final. El ejército revolucionario invadió por completo Grand Line y no está lejos de Holy Land el centro del gobierno mundial. Este es el momento de la vida y la muerte. Los dos enormes monstruos, el ejército revolucionario y el gobierno mundial, están reuniendo sus últimas fuerzas para prepararse para la próxima gran batalla decisiva. Al mismo tiempo, New World no estaba tranquilo. Piratas del Nuevo Mundo comenzó a causar disturbios con frecuencia. Todos los días todos los piratas atacaban la base de los marines. El ataque del pirata a marine hablando de eso es muy normal, un mal, una justicia, la vida y la muerte son incompatibles entre sí. Pero no es tan simple. Aunque pirate representa el mal, pirate nunca ataca activamente a marine. Solo marine atacará a pirate. Pirata no es el ejército revolucionario. No están interesados en derrocar al gobierno mundial. Pero ahora ha cambiado. Muchos piratas han comenzado a atacar activamente la base de los marines. Incluso hay muchos piratas acurrucados entre sí. Esto es algo extraño. Puede explicar por qué los piratas hicieron esto, solo hay una respuesta, los piratas comenzaron a unirse para tratar con el cuartel general de la marina. El impacto del incidente de la isla de Senkti fue demasiado grande. Cientos de piratas conocidos fueron destruidos y ahora el nuevo mundo Yonko está reunido y destruido, dejando solo un pirata de barba blanca y un pirata de sombrero de paja que desaparecieron hasta que no supieron a dónde iban. No hay fuerza en este mar que pueda enfrentarse sola al cuartel general de la marina. Aunque pirata no está interesado en el poder y anhela más la libertad, la crisis de vida o muerte ha llevado a muchos piratas a unirse y se unirán para luchar contra el cuartel general de la marina. En cuanto a cómo evolucionan las cosas hasta el nivel actual, Sengoku y otros funcionarios de alto nivel han esperado durante mucho tiempo que toda la marina ya haya comenzado los preparativos para la guerra. Todos los infantes de marina cancelaron sus vacaciones y mantuvieron alerta de guerra las 24 horas del día. Ya sea pirata o marine, gobierno mundial o ejército revolucionario, todos se están preparando para la próxima guerra, el brumoso territorio del mar, los piratas del sombrero de paja que ha estado navegando durante más de un mes se está moviendo hacia Raftel paso a paso. Territorio del mar brumoso La espesa niebla es como una barrera hermética. No se puede ver nada a 5 metros de distancia. El son mi navega lentamente en la espesa niebla. Debido a que la ruta del cielo estrellado solo puede aparecer por la noche, limpian y los demás descansan durante el día y comienzan a navegar por la noche y alrededor hay una niebla espesa y no pueden ver nada. El son mi navega muy lenta y completamente navegó en el brumoso territorio del mar durante más de un mes. Cuidado, hay una roca adelante. Al ver la roca emergiendo de la espesa niebla en el frente, Frankie, de pie de servicio en la proa del barco, rápidamente le gritó a Jimbe, quien estaba conduciendo detrás de él. Al escuchar esto, Jimbe giró rápidamente el timón y el casco que se movía suavemente se inclinó de inmediato para evitar las rocas en el frente. Al sentir la inclinación del barco, todos en la cubierta estaban muy tranquilos, como si estuvieran acostumbrados a tal escena. ¿Por qué no ha llegado todavía? Es tan aburrido. Luffy, que estaba pescando en el costado del bote, dijo con una expresión aburrida en su rostro. Para el inquieto Luffy, quedarse en el son mi durante un mes ya no es una tortura, y los alrededores son una espesa niebla, y cada día es una escena, como el infierno. Agitando una mano, Sanji cerró los ojos y dijo con una mirada de placer. Creo que esto es muy bueno. No hay enemigo, ni batalla, ni peligro mortal. Demasiado perezosa para preocuparse por estos dos tipos, Nami apartó la mirada del libro y miró hacia la silueta roja sobre el mástil, con una pizca de expresión intrigante brillando en sus ojos. La silueta roja es el conde rojo. Llevar a Rede Arl a Raftel es un intercambio entre Lin Tian y Rede Arl. Después de confirmar la ruta correcta, Lin Tian notificó de inmediato a Rede Arl. Es solo para llevar a Rede Arl a Raftel. Aunque Rede Arl es poderoso, incluso Lin Tian no está seguro de derrotarlo, pero Rede Arl solo tiene una persona. El total imposible puede derrotar a todos los piratas del sombrero de paja. Lin Tian tampoco violará la promesa. E. Arl Rede es un hombre muy arrogante. Desde que subió al zombie, no ha dicho diez palabras en total. Ha estado sentado en el palo mayor a menos que baje después de una comida. Después de un breve periodo de tensión, todo el mundo ya no es una sorpresa. Por un lado, Sanji está colgando cigarrillos para procesar los ingredientes, preparándose para el próximo desayuno, debido a la hoja de ruta del cielo estrellado, las rutinas de comer y beber de todos han cambiado por completo en estos días. Luffy, ¿aún no has pescado nada? Sanji levantó la cabeza y preguntó. Con Luffy, el gran rey del apetito, la comida preparada en el zombie se acabó cinco días después del viaje. Afortunadamente, el chef Sanji estaba en el zombie. Se convierte en una comida deliciosa, de lo contrario, comer pescado todos los días hará que la gente vomite. El tono de Sanji apenas cayó, Luffy estaba a punto de responder, de repente hubo una gran fuerza tirando de la caña de pescar y el pez mordió el anzuelo. Por fin hay un pez. Luffy se llenó de alegría, se levantó rápidamente, se paró en el costado del barco con ambas manos y tiró de él con todas sus fuerzas. La caña de bambú voló rápidamente con un temblor y un plop. Un pez blanco de más de un metro de largo salió volando del agua y cayó sobre la cubierta. El gran pez golpeó a Sanji frente a él y de repente una sombra negra cayó bajo sus pies. Sanji se sobresaltó y casi se cae de la silla. Nami, quien también se sorprendió, estaba furiosa, su cabello estaba volando, su ira estalló como un volcán y Luffy estalló con un puñetazo. Palmeó la mano, el mal advirtió ferozmente. Te digo, Luffy, la próxima vez que arroje el pez así, definitivamente te arrojaré al mar para alimentar a los peces. El gran pez se agitó en la cubierta. Sanji salió volando y pisó el gran pez que golpeaba bajo sus pies. Solo entonces Sanji miró más de cerca y su rostro cambió repentinamente. Esto, es en realidad, pescado blanco de aleta azul. Mirando el pez blanco a sus pies, Sanji es un poco increíble. El atún rojo blanco es un pez muy famoso en West Blue, pero como podría aparecer aquí el pez West Blue? En ese momento, Usop gritó de repente, yo también tengo un anzuelo. Antes de que la voz cayera por completo, escuché un plop. Un azul mide medio metro de largo. El gran pez atravesó el mar y cayó sobre la cubierta. Al ver este gran pez azul, Sanji se sorprendió de nuevo. Este es un marlín azul, un pez famoso de South Blue. Ya sea una aleta azul blanca o un marlín azul, es lógicamente difícil verlo en Grand Line, y mucho menos en un territorio marino al mismo tiempo. Es importante comprender que el entorno de vida de los dos peces no es el mismo. Por un lado, la enfadada Nami volvió a golpear a Usop, y los dos peces gordos cayeron, haciendo que todo el mazo se estremeciera. Una luz brillante brilló en la mente de Sanji, y de repente algo le vino a la mente, la tez de Sanji cambió mucho, sin decir nada, de repente corrió hacia el costado del barco con ansiedad. Esta escena fue vista por todos. Al ver la extraña actuación de Sanji, todos quedaron desconcertados y sus rostros brillaron con dudas. A los ojos de las dudas de todos, Sanji se abalanzó sobre el costado del barco primero, y unos segundos después, Sanji de repente levantó la cabeza y se rió salvajemente. La risa estaba llena de alegría y emoción. Pero todos en el lado son aún más raros. Luffy se levantó del suelo y se tocó la cabeza, preguntándose, ¿qué le pasa a Sanji? No sé, tal vez este delicioso chef que se está volviendo loco. Zoro dijo con indiferencia con sus espadas en sus brazos. Pero Zoro, que estaba hablando, estaba dando un paso hacia el costado de la nave. No solo Zoro, todos caminaron hacia el costado de la nave, queriendo ver qué veía a Sanji en la superficie y por qué estaba tan feliz. Mirando hacia el costado del barco, el mar está muy tranquilo, con solo una débil ondulación de microondas, pero el agua aquí es muy clara y la gente puede ver la profundidad del mar a decenas de metros. Todos pueden ver claramente que bajo este mar en calma, hay una variedad de peces nadando en el mar. Estos peces provienen de Ast Blue, South Blue, West Blue y North Blue. En este momento, todos entendieron de inmediato por qué Sanji miró hacia arriba y se rió emocionado, porque este es el rumoreado Ayblué, y Sanji siempre ha soñado con donde espera estar. Renacimiento en One Piece como capitán adjunto capítulo 1197. Al encontrar el legendario Ayblué, Sanji cayó en éxtasis. Nadie puede entender la búsqueda de Sanji de Ayblué, y nadie puede entender verdaderamente la experiencia de Sanji en este momento. Pero cuando todos vieron a Sanji realizar su sueño y se rieron salvajemente, todos mostraron una sonrisa en sus rostros y se rieron de que Sanji realizara su sueño. Aunque no entienden la alegría interior de Sanji en este momento, pueden experimentar la sensación de realizar sus sueños, que es una alegría que no se puede describir con palabras. El legendario Ayblué, Ayblué que nadie cree, finalmente lo encontré hoy. Ayblué ahora está bajo mis pies. Sanji gritó hacia el cielo, como si esa fuera la forma de expresar su incapacidad. La alegría que ha sido descrita en palabras. El mar en calma, la tenue ondulación de microondas y el mar incomparablemente claro, puedes ver una escuela de diferentes tipos de peces de colores pasando por debajo. En este momento, esta escena es tan encantadora, todos miraron hacia abajo con atención. Sanji de repente pensó en algo. Corrió a la biblioteca de Sonny, y al azar salió corriendo enérgico y bullicioso. Con una cámara adicional en la mano, se movió hacia el pez debajo del costado del barco para disparar salvajemente. Quiere tomar fotos de Ayblué, y cuando abandone el brumoso territorio del mar, pondrá todas estas fotos en el periódico y dejará que esas personas tontas del mundo vean la existencia real de Ayblué en este mundo. Al escuchar Ayblué, Redearle abrió los ojos ligeramente cerrados, navegando el mar durante décadas. También escuchó de la leyenda de Ayblué. No esperaba que el verdadero Ayblué está aquí. La mirada aguda era como mirar hacia abajo a través del espacio. Después de observar durante docenas de segundos, E.Arljón retractó su mirada. No tenía mucho interés en el legendario Ayblué. Sin embargo, dado que incluso apareció el legendario Ayblué, parece que su camino es correcto, y Raftel, la isla final, no está muy lejos de ellos. Pensando, el poderoso Ken Bunshoku aquí brota como una marea, y el cielo, el océano y la niebla están bajo la percepción de Redearle. De repente, los ojos cerrados de Arljón se abrieron de repente, su rostro brilló de emoción y se puso de pie. Los movimientos de Arlred fueron sutiles, pero no pudo escapar de la inducción de Lintian. Al percibir los extraños movimientos de Arlred, Lintian no pudo evitar mirar hacia arriba y ver que Arlred estaba mirando la posición delantera del arco. En el siguiente segundo, en los ojos sorprendidos de Lintian, Earljón saltó, con las manos extendidas, un par de alas escarlatas que representaban patrones extraños salieron volando de la axila de Arlred, y en un abrir y cerrar de ojos, Earlred se convirtió en un murciélago escarlata y voló hacia la densa niebla, y la silueta desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Un movimiento tan grande, todos es imposible no darse cuenta. Cuando levantaron la vista, solo vieron al conde rojo convertirse en un murciélago escarlata y desaparecer en la espesa niebla. ¿Qué pasó? ¿Cómo Earlred de repente se precipitó en la espesa niebla? Sanji dijo con una mirada de sorpresa. Sacudió la cabeza, Frankie especuló, no sé, ¿encontró algo? En este momento, Lin Tian se dio la vuelta de inmediato y le gritó a Jinbe, Jinbe, Will. La velocidad se incrementó al máximo y siguió la dirección de Rede Arl. Aunque algunos no entienden por qué Lin Tian está tan ansioso, Jinbe aún actuó al 100% de acuerdo con las órdenes de Lin Tian y aumentó la velocidad de Sonja la velocidad más rápida, como una flecha de la cuerda que se precipita hacia en la espesa niebla. Apretando los puños, Lin Tian estaba muy emocionado y murmuró para sí mismo, no puede estar mal, llegará pronto. Puede hacer que Rede Arl se emocione tanto, simplemente entre sin decir una palabra. En la densa niebla, sólo una explicación puede explicar que Rede Arl descubrió la existencia de Ravtel, la última isla en la densa niebla. Rede Arl usó la fruta de murciélago y usó Riveast. Su Kembunso Kwaki puede extenderse más allá de Lin Tian. No es extraño descubrir primero a Ravtel. ¿Qué viene? Preguntó Nami extrañamente, levantando la cabeza, parpadeando con sus grandes ojos brillantes. La última isla de Ravtel está aquí. Todos estaban conmocionados, como si un trueno golpeara sus mentes, y sus mentes estaban en blanco. Se acerca la isla final de Ravtel, que se acerca el lugar donde están enterrados todos los secretos, y se acerca el lugar que representa al rey pirata. ¿Uhú? Todos los que reaccionaron a la conmoción estaban respirando de inmediato y con más fuerza, Ravtel, ahí es donde todos los piratas sueñan con llegar, y todos se hicieron a la mar por el último Ravtel. Ir a pirata. Ahora viene este lugar que representa todos los sueños de los piratas. ¿Cómo no estar emocionado? Parece ser una coincidencia. En este momento, es el amanecer, cuando el blanco y el negro se alternan, la cortina oscura sobre el cielo desaparece gradualmente, la brillante luz de las estrellas se esconde como una niña tímida y el cielo se ilumina poco a poco. A medida que el son y viaja rápido, la densa niebla que lo rodea se desvanece un poco y todos pueden ver más y más lejos. De repente, una enorme sombra negra apareció débilmente en la niebla como una gasa. Por un instante, más de una docena de pares de ojos brillaron intensamente, mirando atentamente la sombra negra, y la cubierta quedó en silencio. La respiración pesada de todos se escuchaba claramente. La niebla blanca asalta los sentidos, como un par de manos deja de acariciando suavemente las mejillas de todos, el son ni cabalga el viento y las olas rápidamente, las olas se agitan y el mar se ondula con una música hermosa. A medida que pasa el tiempo, la distancia entre las dos partes se acerca cada vez más, la niebla se debilita y las sombras se vuelven más claras. Finalmente, el son me galopó hasta el final de la niebla, con sólo una tenue neblina bloqueando el frente. El son me atravesó la niebla como una lanza larga y afilada, y todos se sorprendieron cuando vieron la escena que se avecinaba. Conmocionado. No vi niebla densa en el territorio del mar por delante. Piedras de formas grotescas se alzan sobre el mar ondulante de microondas. Las piedras están esparcidas por todo el mar. A primera vista, están densamente agrupados e innumerables. Poco claro. Algunas de estas piedras son negras, otras blancas, desordenadas y desordenadas. Se colocan en la superficie del mar. Son simplemente un tablero de ajedrez hecho en el cielo y arreglado por la tierra. Sus ojos pasaron rápidamente por el juego de ajedrez y apareció una isla frente a todos. La isla no es en absoluto diferente de las islas habituales, excepto que hay un cielo imponente sobre la isla que no se puede describir con palabras. El gran árbol se inclinó y se tumbó en la isla. Aunque este imponente árbol se rompió, es sorprendente que este gran árbol no muestre el más mínimo signo de marchitamiento. Las hojas verdes llenas del dos se le exudan una vitalidad asombrosa. Detrás de esta isla hay una enorme montaña. Lucy y los demás no estarán familiarizados con él. Esa es la montaña al revés por donde entraron al Grand Line. Frente a la montaña está el punto de partida de Grand Line, y aquí está Grand D en Doz D Line. La isla frente a ti es la mejor isla, Raftel. Está realmente aquí. Isla legendaria, Raftel. Como si estuviera soñando. Todos estaban tan emocionados que no sabían cómo expresar su emoción interior con palabras. De repente, una nube imponente se volteó sobre la montaña e innumerables rayos dorados de luz cayeron. Los rayos de luz captaron la atención de todos y la calidez de los rayos de luz no se podía sentir en absoluto. Todos no pueden evitar mirar hacia arriba. Resulta que el sol está luchando para sufrir innumerables dificultades al revés y arrojar interminables rayos de luz que iluminan esta tierra oscura. Con miles de rayos de luz cayendo, las piedras densamente agrupadas en el territorio del mar reflejaron una tras otra una luz deslumbrante. En este momento, todos descubrieron que la grava frente a ellos estaba grabada con todo tipo de gemas rojas, azules, amarillas. No solo en la grava, sino también debajo del mar hay todo tipo de gemas porque el mar es muy claro y está en el mar cerca del territorio del mar, la profundidad del agua es de solo decenas de metros y la luz del sol dispersa puede pasar fácilmente por el mar y brilla en muchas gemas. La gema refleja los coloridos rayos de luz y todo el territorio del mar está envuelto en una luz brillante. La gema que emite rayos de luz una tras otra es como las estrellas titilantes en el cielo nocturno y numerables gemas se reúnen para construir un deslumbrante Star River. Magnífico, los rayos de luz brillan, Starsea emerge lentamente en el mar como si Dios hubiera elegido el Star River en el cielo nocturno y lo hubiera colocado en este territorio del mar. Una escena tan fantástica es realmente un milagro. ¿Es este el legendario gran tesoro secreto Onepiece? Los ojos de Nami brillaron mientras miraba el mar de gemas frente a él. Un territorio marino tan enorme está cubierto de gemas brillantes. ¿Cuántas de estas gemas son cientos de miles, millones, decenas de millones o incluso cientos de millones? Nadie puede saber en este territorio marino cuántas gemas están enterradas. Pero una cosa es cierta, esta es una riqueza inconmensurable, incluso superando con creces la riqueza acumulada por Celestial Dragón durante cientos de años. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 1198 Al revés la montaña. Esta montaña más alta es el punto de partida de Grand Line por un lado y el fin del mundo por el otro. Es tanto el principio como el final. Pon la montaña patas arriba en este famoso lugar donde innumerables personas añoran. Dado que solo un grupo de personas ha entrado en él durante 800 años, el protagonista se fue de aquí y se convirtió en el rey pirata que innumerables personas anhelan. Pero hoy, otro grupo de personas irrumpió en este territorio del mar donde están enterrados todos los secretos. Revelarán al mundo los impactantes secretos escondidos detrás del mundo. Las gemas emanan una luz brillante, al igual que el mar de estrellas que flota desde el cielo hasta el mar. Una escena tan magnífica es el único lugar en el mundo. Este no es solo un hermoso paisaje, sino también un enorme que no se puede describir con palabras. Tesoro. Qué cantidad tan aterradora de gemas, todo el territorio del mar está cubierto de gemas, las gemas densamente empaquetadas son como innumerables estrellas en el cielo nocturno. No hay datos en absoluto para describir el valor de estos tesoros. Si hay que usar una palabra, es mundo rico y enemigo. Ya no es solo un país enemigo. Cualquier poder que pueda obtener este tesoro es suficiente para construir un ejército diez veces más grande que el actual ejército revolucionario. Este es un gran tesoro secreto que ha vuelto loca a innumerables personas. No importa que nadie o la fuerza se vuelvan locos por este tesoro, pero desafortunadamente bloqueado por el territorio del mar brumoso, este tesoro ha estado duermiendo en el fin del mundo. Hay tantas gemas, este es el tesoro del rey pirata Roger, es increíble. Mirando las gemas por todo el piso, Nami estaba emocionada en palabras para describirlo. ¿Es la pieza única de los rumores? Preguntó Jinbe en estado de shock. Ante un tesoro tan grande, incluso las personas como Jinbe, que no piensan mucho en el dinero, se sorprenden. No. Lin Tian dio un paso adelante, mostrando un desmayo y dijo con una leve sonrisa, esto no es una pieza, la verdadera pieza está sobre la isla. Todos miraron hacia Raftel, que se encuentra en Star River frente a él, y todos sonrieron con entusiasmo. Después de varios años, a través de innumerables crisis de vida o muerte, hoy finalmente están llegando, la legendaria isla Raftel. Con un grito, Luffy sostuvo el sombrero de paja sobre su cabeza y saltó hacia la proa, apretó los puños con ambas manos y dijo, está bien, muévase hacia Raftel. Este pedazo de Luffy y los demás finalmente atravesaron el brumoso territorio del mar hasta Raftel. Al mismo tiempo, hubo un incidente que sacudió el cielo y la tierra en el nuevo mundo. Gran evento amor. En el ataque del ejército revolucionario a Grand Line no muy largo, Big Mom, uno de Yonko, lideró a los niños restantes y reapareció en el mar con un poderoso ejército de 100.000 hormiz. No solo Big Mom Pirates, sino también Wittebeard Pirates, una de las dos influencias de Overlord de nivel Yonko que existen actualmente con Big Mom Pirates. Wittebeard Pirates es ahora el segundo pirata más grande en el mar además de Strauat Pirates. Después de derrotar al grupo de piratas de Barba Negra, los piratas de Sombrero de Paja fueron al territorio del mar Brumoso. Durante más de un mes, parecía ser de este mundo desaparecido, y ahora el poder más fuerte en este mar es Wittebeard Pirates. Bajo la mirada de todo el mundo, los piratas de Big Mom y los piratas de Barba Blanca se pusieron en contacto. Nadie sabe de qué hablaron los dos capitanes de los piratas, Big Mom y Ace. Solo sé que cuando Big Mom salió de la estación de los piratas de Barba Blanca, salió una noticia increíble. Los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mom formaron temporalmente la alianza pirata y celebraron la conferencia de la alianza pirata, invitando a muchos capitanes a la estación de los piratas de Barba Blanca. Hablen juntos sobre la vida y la muerte de One Piece World. Los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mom emitieron conjuntamente una declaración que conmocionó al mundo entero, especialmente a One Piece World. Vientos crecientes y nupes veloces. Todo el mundo está adivinando lo que piensan los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mom. Sin mencionar el cuartel general de la marina, cuando los dos piratas están aliados, el almirante de la flota de la marina Sakazuki convocó una reunión con todos los generales por encima del cuartel general de la marina para discutir las contramedidas. Toda la marina entró en el periodo de guerra y se cancelaron todas las vacaciones. Todos los marines el soldado se turna durante 24 horas. No mucho después de que se emitiera la declaración, se enviaron docenas de invitaciones desde la ubicación de los piratas de Barba Blanca. Todas estas invitaciones eran de piratas, los piratas más poderosos del mundo. Durante un tiempo, todo el mundo marino se enorgullece de recibir la invitación, porque recibes la invitación para demostrar que los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mom reconocen tu fuerza. Gradualmente, ni siquiera hace esperaba que las invitaciones que enviaba se convirtieran en el criterio para juzgar la fuerza de muchos piratas en el nuevo mundo. Son los verdaderamente poderosos piratas del nuevo mundo los que pueden recibir invitaciones. Hasta ahora, One Piece World incluso desarrolló una clasificación de piratas basada en la invitación emitida por UITB Art Pirates. El primer puesto lo merece piratas del sombrero de paja, el segundo piratas de Barba Blanca, el tercero piratas de Big Mom, el cuarto piratas de Buggy, el quinto piratas de Kid, el sexto, y así sigue el ranking de los poderosos piratas del nuevo mundo. AC emitió un total de 47 invitaciones, lo que en conjunto significa que se encuentra entre los 50 mejores piratas del mundo. Finalmente, los capitanes de los piratas que recibieron la invitación se dirigieron a la estación de los piratas de Barba Blanca, y ninguno de ellos estuvo ausente. No hay mucha discusión en el medio. En definitiva, los 49 capitanes más poderosos reunidos en una mesa. Después de tres días de reuniones y discusiones, muchos capitanes se fueron uno tras otro. Cuando muchos capitanes regresaron con sus piratas, todos estos piratas fueron enviados a reunirse en la estación de los piratas de Barba Blanca. Estas acciones de los piratas no pueden escapar a los ojos del mundo. El mundo entero está prestando atención a las acciones de los piratas del nuevo mundo, por lo que la guerra entre el ejército revolucionario y el gobierno mundial parece un poco insignificante. Todo el mundo tiene curiosidad sobre la reunión de tres días, lo que discutieron estos capitanes, y ahora estos piratas están reunidos, ¿qué van a hacer? Frente a las acciones de los piratas, Marine, como ejecutor de justicia, se encuentra naturalmente bajo una gran presión. Bajo la orden del cuartel general de la Marina, las élites de las ramas mayores se reunieron en el cuartel general de la Marina. Durante un tiempo, el cuartel general de la Marina se reunió en el mar. Todo el poder de la justicia que se pueda encontrar. El cuartel general de la Marina reúne tantas fuerzas que es obvio que los piratas están actuando. En este mar, los piratas pueden unirse para hacer frente, cuyo poder además del cuartel general de la Marina. Finalmente, encabezados por los piratas de Barba Blanca y los piratas de Big Mom, hay cientos de piratas en total y un ejército de 100.000 piratas se trasladó hacia el cuartel general de la Marina. El cuartel general de la Marina que representa la justicia y el pirata que representa el mal finalmente están a punto de ir a la guerra. Esta es la confrontación más fuerte entre la justicia y el mal en el mundo. La agresiva flota pirata se enfrentó al cuartel general de marines más fuerte de la historia. Fue una batalla impactante. El cielo estaba agrietado y el mar estaba teñido de sangre de un rojo brillante. La guerra duró tres días y tres noches y el resultado final fue la destrucción del cuartel general de la Marina. Pirate ganó la guerra, Marina fracasó e incluso todo el cuartel general de marines fue destruido. Aunque Pirate ganó, también fue una victoria aplastante. Garb mató a Big Mom, Bay Díaz recibió un duro golpe, 49 Pirates terminaron con menos de 30 Pirates, 100,000 Pirates solo sobrevivieron a 50,000 y las bajas restantes y mucho menos tres días, no puedo terminar de hablar durante tres noches. Marine como la parte derrotada sufrió pérdidas aún más graves. El cuartel general de la Marina Ryokugyu murió, el almirante de la flota de la Marina Sakazuki no era conocido de vida o muerte, el ex almirante de la flota Sengoku perdió un brazo, el cuartel general de la Marina Fujitora y Kizaru fueron golpeados con fuerza, y Big Mom golpeó a Garb en su pie izquierdo. Cortado, las pérdidas restantes son innumerables. Esta batalla ha hecho que el cielo y la tierra se pongan patas arriba de las fuerzas justas y malvadas en el mar peor, por lo que esta batalla también es llamada la batalla de los tiempos por el mundo. Renacimiento en One Piece como capitán adjunto capítulo 1199. Con la destrucción del cuartel general de la Marina bajo el ataque de los piratas, cientos de millones de residentes de Grand Line están en pánico extremo. Incluso el cuartel general de la Marina, que insiste en la justicia absoluta, difícilmente puede resistir la erosión del mal. ¿Qué fuerzas en el mundo pueden resistir el mal? En este día, el día más oscuro del mundo en el futuro, la organización de justicia más grande del mundo es derrotada por el mal, y todo Grand Line caerá en las garras malvadas de pirate. Por un momento, el cielo de Grand Line pareció perder su luz y quedó envuelto en una cortina oscura e invisible. Todos estaban en riesgo. Con algunas personas ambiciosas detrás de escena, estallaron disturbios en muchas ciudades y países. Según estadísticas de generaciones posteriores, el día en que se destruyó el cuartel general de la Marina, el crimen de Grand Line se multiplicó por cien de lo habitual. Nadie pensó que la destrucción del cuartel general de la Marina, que implementa la justicia absoluta, causaría una agitación tan grande en Grand Line, incluso el cuartel general de la Marina no lo esperaba. En el pasado, la gente de Grand Line pensaba que Marine no era muy útil y todos los días reportaban la victoria. Sin embargo, el número de piratas seguía siendo ese y no disminuyó en absoluto y algunos marines y piratas se metieron en problemas y dañaron a la población local. Espera hasta que el cuartel general de la Marina sea destruido y la Marina justa en este mar desaparezca. De repente, todos se dan cuenta de cuánto ha hecho Marine por la paz de Grand Line. Sin la justicia del cuartel general de la Marina, el mal en el mar será eliminado. El mar estaba tan caótico. En realidad, el caos de Grand Line no tiene nada que ver con pirate. One Piece World reunió a más del 90% de los poderosos piratas para destruir el cuartel general de los marines, y el daño en sí fue grave. Todos no tienen nada para atacar ninguna ciudad y en los pueblos, las potencias se están recuperando. De hecho, algunas pequeñas fuerzas detrás del caos son Underground World. Están utilizando el pánico público para interrumpir Grand Line y obtener más beneficios. Tengo que decir que esto ha ayudado mucho al ejército revolucionario, pero está más allá de las expectativas del gobierno mundial. De acuerdo con el plan de los principales líderes del gobierno mundial, el grupo incontrolable de piratas sería golpeado duramente a expensas del cuartel general de la marina, para que no salieran y causaran problemas durante la guerra entre el gobierno mundial y el ejército revolucionario. Los principales líderes del gobierno mundial no olvidarían. Ahora, el capitán de los piratas piratas del sombrero de paja, el número uno del mundo, es el hijo del líder del ejército revolucionario dragón, y el capitán adjunto Lin Tian también es el flagelo del gobierno mundial. Pero el desarrollo de las cosas superó sus expectativas. En lugar de calmarse, Grand Line se volvió más caótico debido a la pérdida del cuartel general de la marina, que representa la justicia. Este caos barrió todo Grand Line, y el gobierno mundial no pudo proporcionar ningún medio efectivo. Para evitar que esto suceda. El patio trasero del gobierno mundial está en llamas, y el ejército revolucionario, naturalmente, no abandonará este excelente plan. Un gran número de tropas han comenzado a reunirse en Grand Line. El rey oscuro ha pasado a través del Calm Belt hacia Arabasta, y Urano también voló a través del Calm Belt para entrar en Grand Line, moviéndose hacia Holy Land Mariejois. La batalla final está a punto de comenzar. En vísperas del estallido de la guerra, apareció una noticia asombrosa que rompió la calma de One Piece World. Desde que Pirate King Roger sacó a Roger Pirates del Brumoso sea territorio hace 22 años, apareció otro barco pirata. Al principio, los piratas no creyeron la noticia y pensaron que era otro rumor. Pero cuando se reveló la imagen de un barco pirata que navegaba fuera del territorio del mar Brumoso, el mundo tuvo que aceptar esta sorprendente noticia. El barco pirata y la bandera pirata que vuela en la foto son conocidos por cualquier pirata. Es el número uno de los piratas del mundo y ahora es reconocido como el barco pirata y la bandera pirata más fuerte de los piratas del sombrero de paja en el mundo. Al ver a los piratas del sombrero de paja saliendo del brumoso territorio del mar, muchos capitanes piratas increíbles mostraron una sonrisa irónica e impotente. Fueron los piratas del sombrero de paja quienes salieron del brumoso territorio del mar. ¿Qué todavía no están convencidos? Los piratas del sombrero de paja son los piratas más fuertes del mundo en la actualidad. Si incluso los piratas del sombrero de paja no están calificados para cruzar el brumoso territorio del mar, ¿qué pirata tiene la habilidad? El mundo vibra. Dado que los piratas del sombrero de paja pueden salir del territorio del mar brumoso, significa que han llegado a la última isla de Raftel y van al fin del mundo. Después de que Roger Pirates viajara por el mundo, después de muchos años, Pirates finalmente completó la hazaña de viajar por el mundo nuevamente. Cierta parte de Sea Territory, la ubicación de Kid Pirate, después de la batalla de los tiempos, Kid Pirates se hizo famoso y atrajo a muchos piratas a unirse, además de la ya poderosa fuerza de Kid Pirates, después de la muerte de Big Mom, Big Mom cayó al quinto lugar. Kid Pirates ocupó el cuarto lugar en la lista de clasificación mundial de piratas. Piratas de sombrero de paja, piratas de barba blanca, piratas de buggy, piratas de niños son llamados el yonko de la nueva era de los piratas por One Piece World. Kid dejó el periódico en su mano, cerró los ojos con fuerza y permaneció en silencio. Nadie sabe cómo se siente Kid en este momento. Al ver que algo andaba mal con el capitán, Kira preguntó con cuidado, Capitán, tú. Kira fue el primer capitán Kid en seguir al capitán Kid. Entendió claramente que Kid se fue al mar por rumores. One Piece en China sabe exactamente lo que Roger colocó en el fin del mundo y consiguió que One Piece se convirtiera en el legendario rey pirata y ahora One Piece es adquirida por Strauat Pirates. Ja ja ja. De repente, Kid de repente abrió los ojos y se rió. La sonrisa estaba llena de locura, decepción e impotencia, todo tipo de sentimientos se mezclaban entre ellos. No esperaba darte un paso adelante, mocoso de sombrero de paja. No, debería decir rey de los piratas. Cuando dije esto, Kid cayó sobre la silla. Las manos de abajo estaban apretadas con fuerza y una gota de lágrimas cristalinas y casi transparentes de la comisura de su boca corrió por la mejilla de Kid. Dado que Kid ha llamado a Lucy como rey pirata, significa que Kid ha reconocido la identidad del mocoso rey pirata del sombrero de paja. Oye. Kid suspiró levemente, sacudió la cabeza levemente, se dio la vuelta y salió de la habitación para darle a Kid un espacio para pensar con calma. Residencia de Buggy Pirates Buggy, que estaba sentado en la roca junto al mar, miró el periódico que tenía en la mano y permaneció en silencio durante mucho tiempo, pero los miembros de Buggy Pirates en la orilla ya se habían peleado. No esperaba que ese idiota, sombrero de paja, en realidad lo hizo, a través del territorio del mar brumoso, para llegar a la última isla Raftel. Para ser honesto, Buggy no puede creerlo. No pude evitar recordar la primera vez que Astblue conoció a Lucy. En ese momento, todavía se reía de Lucy sin conocer la inmensidad del cielo y la tierra. Ahora realmente dio este paso y se sentó en el trono del rey. Desde Astblue, hasta Grand Line, Impel Down, la guerra y finalmente el nuevo mundo, se puede decir que Lucy creció bajo el testimonio de Buggy. Straw Hat Pirates está creciendo, Buggy Pirates también está creciendo, también ha crecido de Shichibuka y a Yonko. Hizo una pausa, Buggy de repente miró hacia la silueta que estaba sentada en el arrecife junto a él, dijo con una sonrisa. Tienes razón, el mocoso de sombrero de paja es de hecho la persona que el capitán está esperando. Parece que tengo que llamarlo el tipo llamado Pirate King, no es así. Shanks. Si, era Shanks sentado junto a Buggy, a Kagami Shanks, quien fue asesinado por Barba Negra, no estaba muerto en absoluto. En los momentos finales de la guerra, Shanks fue rescatado, quien era el tercero al mando de los Roger Pirates originales. La fuerza de batalla y el rey oscuro Rayleigh estaban en el mismo nivel uno de otra existencia. Rayleigh era la muñeca derecha de Roger. Entonces él es la muñeca izquierda de Roger. Buggy estaba ansioso por dejar la isla oscura ese día debido a la noticia de que Shanks todavía estaba vivo. Ahora, Buggy finalmente ha hecho lo que quiere hacer toda su vida. Junto con Shanks, formó Pirates, buscando tesoros en este mar, y fue Shanks quien se unió, y Buggy Pirates se convirtió en la supresión de Kid Pirates. Conviértete en el tercero del mundo. Shanks sigue siendo Akiu Uswan como siempre. Detrás de él, Cloa condea en el viento bajo la brisa marina, con su cabello volando, revelando su ojo izquierdo muerto debajo de su cabello. Mirando hacia el mar en la distancia, Shanks susurró, Luffy, finalmente llegaste a este paso. Estoy esperando que vengas a nosotros y me entregues sombrero de paja para cumplir la promesa del año. Kid Pirates y Buggy Pirates reconocen la identidad de Luffy Pirate King, y Uitebear Pirates naturalmente admite que los tres Yonko reconocen la identidad de Luffy Pirate King. Incluso los piratas más fuertes del mundo reconocen la identidad del rey de los piratas de Luffy, y el resto de los piratas tienen las calificaciones para no reconocerlo. Hasta ahora, los piratas de sombrero de paja del territorio del mar brumoso reconocido por One Piece World, el mocoso de sombrero de paja Luffy, como líder del grupo, naturalmente se convirtió en el rey pirata y se sentó en el trono de pirata. Luffy finalmente cumplió su sueño de la infancia de convertirse en rey pirata, e innumerables piratas en este mar le dan la bienvenida a su rey. El mocoso de sombrero de paja se sienta en el trono del rey, y también significa que One Piece World ha barrido todo One Piece World. La batalla de los innumerables piratas por la hegemonía finalmente ha llegado a su fin. El nuevo mundo, que ha sido devastado por la guerra durante medio año, finalmente marcó el comienzo de la paz. Renacimiento en One Piece como capitán adjunto capítulo 1200. Reconocido por los poderosos piratas del nuevo mundo, el nombre del rey pirata del sombrero de paja, el mocoso Luffy, se extendió por todo el mundo, y el mundo se estremeció. Sin embargo, One Piece World está tranquilo. Muchos piratas están mirando. ¿Qué debe hacer el mocoso de sombrero de paja después de convertirse en rey de los piratas? Pero el gobierno mundial ha sido caótico durante mucho tiempo. No, debería limitarse a los tres Gorose y Celestial Dragons restantes. Pueden entender completamente lo que está enterrado en Raftel, la isla definitiva. Es un secreto impactante que el gobierno mundial se estableció hace 800 años, o un secreto que nunca podrá ser revelado. Una vez que estalle, el gobierno mundial se verá afectado por todo el mundo. La conquista del mundo. En ese momento, Roger cruzó el territorio del Mar Brumoso y fue a Raftel para aprender el último secreto. Los ejecutivos de Celestial Dragon y World Government estaban profundamente asustados y utilizaron una serie de fuerzas para perseguir e interceptar a Roger Pirates, pero al final, Roger disolvió a Pirates y los miembros de Roger Pirates se dispersaron. En todo el mundo, muchos miembros de la tripulación han desaparecido desde entonces. Sin embargo, capturaron a Roger, pero Roger describió el secreto como una pieza y abrió la gran era de los piratas. Fue inesperado por parte del gobierno mundial. Afortunadamente, había una pieza de Poneglip en Raftel, la última isla. En manos de los altos funcionarios del gobierno mundial, el gobierno mundial no está muy preocupado. Sin un mapa, cualquiera es imposible ir a la última isla de Raftel. Pero Lin Tian robó la casa del tesoro del dragón celestial, lo que provocó la filtración de la señal de tráfico Poneglip, por lo que Lin Tian reunió el mapa para ir a Raftel. Para proteger el último secreto, Yasuki Masutani, Masato Gorose y Celestial Dragón, de alto nivel del gobierno mundial, utilizaron todo el poder disponible para destruir a los piratas del sombrero de paja antes de que se revelara el secreto. Las acciones del gobierno mundial aún están en marcha, pero una persona ya tomó la iniciativa de encontrar a los piratas del sombrero de paja, y esta persona es el mejor espadachín del mundo Aukai Yes Miauk. Aukai Yes llegó a Zoro y se convirtió en la tripulación de Pirate King. Con el historial de matar a Gorose y Keiichi Sonoru y derrotar a Shilieu de la lluvia, Aukai Yes cree que Zoro finalmente tiene un desafío agreateste Swordsman Ineligibility for the World Trone. Sentado en la posición más fuerte durante más de 10 años, ahora finalmente hay un espadachín que puede desafiar el trono bajo sus pies, Aukai Yes no puede quedarse un poco. Nuevo mundo, territorio del Mar Moral, una playa muy común, ni siquiera una isla pequeña, ni siquiera 100 metros de largo y ancho, y no hay nadie en el mar en calma como islas de espejo de vidrio. El Sony y decenas de barcos piratas en la zona cercana a la playa están firmemente anclados en el mar. Estos son los 7 piratas de los piratas del sombrero de paja. Esta es la disputa por el mejor espadachín del mundo. ¿Cómo podrían perderse un evento tan grandioso? La multitud se reunió en la proa, decenas de miles de ojos mirando a las dos personas en la playa. Una espada realmente fuerte, incluso si está separada por varios cientos de metros, puedo sentir un aura de espada afilada que asalta los sentidos, dijo Brog, sorprendido, esa espada fuerte es inaudita. ¿Quién crees que ganará la victoria final en esta batalla? Nami está un poco preocupada. Aunque tiene confianza en la técnica de la espada de Zoro, Zoro se enfrenta al espadachín más grande del mundo, el más fuerte del mundo. Espadachín, Nami no tiene nada en su corazón. El rostro de Lin Tian está tranquilo, dijo solemnemente. No estoy seguro, la técnica de la espada de Zoro ya es muy fuerte, incluso me supera, pero Aukelles fue el mejor espadachín del mundo hace más de 10 años. Estos años, nadie sabe que la técnica de espada de Aukelles se ha vuelto. En resumen, es extremadamente difícil para Zoro derrotar a Aukelles. Aukelles es el oponente más fuerte al que se ha enfrentado Zoro desde su debut. En Ast Blue, Zoro y Aukelles lucharon entre sí, pero en ese momento Zoro se enfrentó a Aukelles como un pico, aunque Zoro ahora es mejor que Ast Blue demasiados, pero Zoro no está muy seguro de ganar. No te preocupes, el tipo con la cabeza de alga verde definitivamente ganará, dijo Sanji lentamente, muy confiado en Zoro. Me he convertido en un rey pirata, y Zoro definitivamente se convertirá en el mejor espadachín del mundo, y Luffy también, como si Zoro pudiera ganar. La escena dio la vuelta. En la playa, Zoro y Aukelles se pararon a ambos lados de la playa. Las espadas de ninguno de los bandos estaban desenvainadas. La brisa marina sopló, y los dos susurraron y sus espadas eran poderosas. Hubo una explosión en los dos, ninguno dio paso al otro. Q. Zoro tomó la iniciativa de sacar la espada, dijo con indiferencia. Aukelles, después de todo, todavía tengo que llamarte Sensei, me enseñaste la técnica de la espada durante dos años, pero no me quedarán manos en la batalla de hoy. Hablando, Zoro morderá la palabra Edao en su boca, y luego se quitará el turbante verde de su brazo izquierdo y se lo atará a la cabeza. Usar el turbante significa que Zoro no escatimará esfuerzos para pelear. Vamos, no voy a mantener tus manos sobre ti, solo déjame ver cómo ha crecido tu técnica con la espada. Aukelles gritó de vuelta. Shua. Un resplandor frío brilló, Zoro rápidamente sacó las tres generaciones de fantasmas de su mano, una ola de espada escarlata salió de la vaina, provocando una capa de arena rodante, y una arieta de decenas de centímetros apareció en la playa bajo sus pies. Una onda de espada acercándose rápidamente a Aukelles. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y los ojos agudos brillaron como Aukelles. Aukelles sacó rápidamente la hoja negra y la agitó. Hubo un choque de metal con un sonido de archivo, la onda de la espada fue aplastada por Aukelles, la hoja de la espada negra tembló y hubo ráfagas de gritos de espada crujientes, zumbidos. Ola de espada realmente fuerte. El corazón de Aukelles suspiró en secreto. Justo después de recibir la onda de la espada, la poderosa fuerza, incluso el brazo que sostiene la espada de Aukelles, no pudo evitar temblar. Aukelles siente que la sangre arde, un sinfín de intentos de lucha surgen de su corazón. Cuanto más fuerte es Zoro, más emocionado está Aukelles. Aukelles no ha estado luchando contra un espadachín verdaderamente poderoso durante mucho tiempo. Pase la onda de la espada y fue aplastado, la cara de Zoro no ha cambiado mucho. Aunque la onda de espada es fuerte en este momento, es imposible causar daño a Aukelles, pero esta prueba hace que Zoro probablemente haya visto el poder de Aukelles. Es digna de ser la primera espada del mundo, que fuerte, es realmente interesante. Un oponente tan fuerte es interesante, pensó Zoro en su corazón, sacando el último Ghostfire con un grito de revés, agitándolo suavemente, emergieron llamas naranjas. En el vacío, y la hoja de la espada se envolvió en la llama ardiente y se convirtió en una espada de fuego. Estallido. Con un movimiento de ambos pies, una poderosa fuerza brota de las plantas de los pies, haciendo un agujero profundo en el suelo, la arena amarilla está volando, Zoro ya ha estallado y la velocidad es extremadamente rápida, como una flecha de la cuerda. Doble la espada giró hacia Aukelles. Casi al mismo tiempo, Aukelles corrió hacia Zoro con una espada negra en una mano, y los dos fueron extremadamente rápidos, como un rayo de luz, y en una corta distancia de 100 metros, se cruzaron casi instantáneamente. Agua de enjuague del dragón azul de Santorjeu. Con un fuerte grito, el ki de batalla azul de Zoro emerge de su cuerpo, y el ki de batalla se eleva a varios metros, y el ki de batalla azul rueda y se convierte en un largo dragón azul, un dragón largo ruge hacia el cielo, el dragón suena ensordecedor. Y el vacío vibra. Enfrentándose al mejor espadachín del mundo, Zoro tiene un estilo poderoso cuando ataca. El poderoso dragón del aura de la espada emana un poder infinito y mata a Aukelles. Pisar. El primer paso se detuvo, Aukelles apuñaló con una espada en ambas manos. Esta picadura fue muy complicada. Zoro solo vio el resplandor frío y presentó un chasquido. La espada larga que se balanceó de inmediato fue resistida por una gran fuerza y, al mismo tiempo, el dragón del aura de la espada se disipó y se convirtió en innumerables fragmentos esparcidos en el vacío. Zoro rápidamente miró hacia abajo y vio el cuchillo de hoja negra en las manos de Aukelles. La punta está en medio de sus espadas cruzadas. El rostro de Zoro cambió repentinamente y dijo con incredulidad, ¿cómo es posible? De hecho, puedes ver a través de los movimientos de mi espada. Aunque Aukelles es el mejor espadachín del mundo, Zoro cree que no es malo Aukelles. En ese entonces, E.A.S. Blue Aukelles podía ver fácilmente a través de su propia habilidad con la espada, pero ahora, ¿cómo puede ver a través de su propia espada tan fácilmente? Truco. Lo has olvidado. He estado instruyendo tu técnica de espada durante dos años. Ya estoy muy familiarizado con tu técnica de espada. Y debido a que es mi guía, tu técnica de espada tiene mi espada en ella. Técnica de sombra, Aukelles débilmente respondió, resolviendo las dudas de Zoro. Zoro ha estudiado la técnica de la espada con Aukelles durante dos años. Aukelles ha mejorado mucho la técnica de espada de Zoro. Naturalmente, la técnica de espada de Zoro también se enseña de acuerdo con la técnica de espada enseñada por Aukelles, aunque Zoro está aprendiendo en combate, para crear una técnica de espada más adecuada para ti, pero no importa cómo la cambies, habrá más o menos. La sombra de la técnica de la espada Aukelles en la técnica de la espada Zoro, por lo que Aukelles puede ver fácilmente a través de la técnica de la espada Zoro. Puñalada. Estallido. Los brazos de Aukelles temblaron y una poderosa fuerza surgió. A través de la hoja de la espada golpea a Zoro, si se golpea con fuerza, Zoro es como ser golpeado por un tren de alta velocidad. Fuera. Rodando docenas de veces en el aire, Zoro cayó en la playa, sonó el sonido del pen, despertando mucho humo, y toda la playa tembló ferozmente. Zoro se deslizó a más de 10 metros contra el suelo en medio del sonido de la fricción, y se deslizó hasta el borde de la playa antes de detenerse apenas. Tan pronto como Zoro se detuvo, Aukelles había lanzado un ataque y vio a Aukelles saltar hacia adelante, sosteniendo la hoja negra con ambas manos, un poder violento se vertió en la hoja y un batlequí negro se enredó sobre la hoja de la espada, el aura de la espada rugió. Y el vacío circundante se distorsionó. Como un hacha gigante a cielo abierto, Aukelles no dudó y cortó con decisión. El aura de la espada era como un dragón, aterradora hasta el extremo. En un abrir y cerrar de ojos, una ola de aura de espada de decenas de metros de largo salió volando y se dirigió hacia Zoro. Derribar algo. Auge. El aura de la espada se estrelló contra la playa, emitiendo fuertes ruidos de sacudidas del cielo y de la tierra, y la niebla de arena de decenas de metros de altura se elevó como un dragón. La playa tembló violentamente, como un terremoto de decenas de metros. Lo que más asusta a la multitud que lo rodea es que esta espada divide directamente la playa por la mitad. La playa de cien metros de largo se divide en dos. Qué poder aterrador, inimaginable, muchos piratas están directamente conmocionados. La onda de choque invisible se ha extendido por la playa en todas direcciones, el mar en calma inmediatamente tiembla como agua hirviendo, las olas están rodando y las olas de varios metros de altura se superponen una encima de la otra. Por un tiempo, todos en el Sony se preocuparon mucho. La espada Aukelles cortó toda la playa por la mitad y Zoro pudo bloquear este movimiento. Solo Lin Tian y Luffy tienen un rostro tranquilo. Ambos saben que aunque la espada de Aukelles es fuerte, es imposible resolver a Zoro con una sola espada. Como esperaban Lin Tian y Luffy, en la arena ondulante y la niebla, el sonido pen, Zoro es como un gran avance en la niebla de arena, con ambas manos balanceando la espada directamente hacia Aukelles. Renacimiento en One Piece como Capitán Adjunto Capítulo 1201 Sonido de archivo Sonido de archivo Cuatro brillos fríos brillaron locamente, las hojas de la espada chocaron con un sonido de colisión de metal, y la hoja de la espada se sacudió y zumbó. Mientras la espada afilada baila, emite uno tras otro brillo de espada, y el brillo de la espada vuela en todas direcciones, como una flecha afilada que cae al mar. ¡Bum, bum! La explosión continua sonó, una tras otra columna de agua blanca salió corriendo del agua como un dragón largo blanco, mirando cientos de veces, el mar rodó, como agua hirviendo, las enormes olas se elevan hacia el cielo y las olas blancas están rodando y rodando. El aura de la espada se disparó, Zoro y Aukelles lucharon salvajemente en el aire. A medida que las siluetas de los dos cayeron, estallaron más y más auras de espada, miles de toneladas de agua de mar se levantaron y toda la superficie del mar. Ambos fueron perturbados por el poder destructivo generado por los dos peleando. El brillo frío destella, y la espada negra Aukelles destella como una serpiente negra, apuñalando el vacío destrozado en la axila de Zoro. Mano derecha de Zoro tres generaciones de fantasmas barrieron, bloqueando la hoja negra de Aukelles. Al mismo tiempo, con un chisporroteo, el fuego fantasma atravesó como un destello plateado, golpeando la puerta de Aukelles. Mereciendo ser el espadachín más grande del mundo, Aukelles parece haber esperado este movimiento de Zoro durante mucho tiempo, no se apresure, y la hoja negra en su mano se eleva, vuela el fuego fantasma de Zoro y aprovecha la oportunidad para tomar una espada chop y matar a Zoro. La espada afilada es extremadamente rápida. En un instante, se ha acercado a la puerta principal de Zoro. En este momento, ambas espadas en la mano de Zoro se han partido. Si esto se elimina de Zoro, definitivamente morirá. Afortunadamente, Zoro reaccionó muy rápido. Inclinó la cabeza y apretó e inclinó las palabras de Edao. La hoja negra partió a la fuerza las palabras de Edao. Auge. Hubo un fuerte ruido, se desató una violenta tormenta y el poder como una marea se extendió a lo largo de la hoja hasta la boca de Zoro. Solo sentí venir una fuerza poderosa, y la palabra Edao en la boca de Zoro casi se apagó en un instante, mordiendo la empuñadura de la espada con fuerza, y el poder continuo se transmitió, como si no hubiera un final en general. Zoro hizo todo lo posible por morder la empuñadura de la espada con fuerza, su rostro se distorsionó, pero el poder de Augeyes era demasiado fuerte, Zoro podía sentir claramente que la empuñadura de la espada se movía un poco entre sus dientes. En este momento, Augeyes repentinamente explotó con un poder más fuerte, expulsando directamente a Zoro, como una bala de cañón voladora que cae al mar. Estallido. El fuerte sonido del grito que sacudió el cielo y la tierra, Zoro se sumergió en el mar, sonaron miles de toneladas de agua de mar, olas de decenas de metros de altura, rodaron y se extendieron en círculos en todas las direcciones. Augeyes levantó la espada y la aplastó de repente, y el aura de la espada rodó y se convirtió en una espada gigante negra de decenas de metros de largo, que exudaba asombrosos rayos de luz. Q. La espada gigante se estrelló contra el mar, haciendo un fuerte ruido de olas de decenas de metros de altura que sacudieron el cielo y rompieron la tierra, y el mar rodante rompió una grieta de varios cientos de metros de largo. Las multitudes que miraban la batalla se sorprendieron. Qué poder destructivo aterrador, incluso el mar se divide por la mitad, esto es algo que la gente puede hacer. Esta es la fuerza del mejor espadachín del mundo, es realmente demasiado aterrador, dijo Cavendish sin comprender. Hasta ahora, Cavendish cree que su técnica de espada no es débil, especialmente después de la combinación de doble personalidad, la técnica de espada ha subido varios rangos y apenas puede meterse en el espadachín pico mundial. Sin embargo, Cavendish ahora se da cuenta de lo ridícula que es su idea original. Con la espada de Aukéyes en este momento, no puede resistirlo. Las enormes olas en la superficie del mar, el mar dividido en dos, el agua de mar interminable se precipita a ambos lados, en esta grieta de decenas de metros de profundidad, Aukéyes cortó a Zoro del mar. Puzi, una bocanada de sangre brotó de la boca de Zoro y el fuerte viento hizo pedazos el sonido de su ropa. Zoro, que voló boca abajo, se dio la vuelta y aterrizó en la playa destrozada, justo después de que cayeron sus pasos, su cuerpo se vio afectado por sus heridas y Zoro roja brillante. Extendió la mano para limpiarse la sangre de las comisuras de la boca. La expresión grave de Zoro estaba llena de rostros. Pensé que su técnica de espada debería superar a Aukéyes. No esperaba caer en el viento durante la batalla. Mirando hacia arriba, Aukéyes siloete también cayó hacia la playa rota mientras parpadeaba. Aukéyes cae del cielo, con la ayuda de la velocidad de caída, Aukéyes es tan rápido como un meteorito, cortando hacia Zoro, como si fuera a dividir a Zoro por la mitad. Levantando la espada para bloquear, el sonido del pen fue amortiguado, y el fuerte viento rugió entre los dos, y los dos fueron derribados por el impacto. ¿Treatoto? Los escalones continúan retrocediendo, y cada paso que baja a la playa es impactante. Es concebible que Zoro haya sufrido mucho impacto en el cuerpo. Zoro levantó el pie y se puso detrás de él, y un fuerte impacto salió a borbotones dentro del cuerpo, e innumerables arenas y polvos se levantaron bajo sus pies con un estruendo. Aukéyes agitó su espada y dejó de retroceder, mirando hacia Zoro, dijo con indiferencia. Si tu fuerza es solo esta, entonces realmente te miro, parece que no te has convertido en la aptitud número uno del mundo. En realidad, Zoro extendió su mano y lentamente se limpió la sangre de las comisuras de su boca y dijo, es demasiado pronto para decirlo ahora. Oh. Al escuchar esto, los ojos de Aukéyes brillaron con un toque de interés, ¿hay algo que Zoro no haya mostrado? En un instante, los ojos de Aukéyes se condensaron ligeramente, y Zoro repentinamente estalló en un aura oscura, asesina y aterradora. Vi una extraña aura negra surgiendo de todo el cuerpo de Zoro. Al sentir el aliento negro, las cejas de Aukéyes se arrugan ligeramente, este aliento no solo está lleno de maldad, sino también de una fuerza muy poderosa. Corte de ki fantasma. Con un fuerte grito, Zoro saltó profundamente, levantando a las tres generaciones de fantasmas envueltos en aire negro y acuchillando a Aukéyes. El gas negro de la hoja de la espada está cayendo, girando alrededor de las decenas de metros de largo del brillo de la espada escarlata, el brillo de la espada escarlata y el gas negro, la ola de aura de la espada roja y negra se ve muy extraña, pero tiene una fuerza poderosa. File la almeja, Aukéyes levantó la espada y cortó, y hubo una alarma, vi que Aukéyes fue atacado por esta ola de aura de espada a varios metros de distancia, luchando hasta ahora, fue la primera vez que Aukéyes fue aplastado a varios metros de distancia. Deteniendo la retirada, el rostro de Aukéyes se destapó en estado de shock y pensó, ¿un poder realmente fuerte, aquí? No, obviamente no es aquí, sino otro poder. Tan pronto como vio a Aukéyes lanzado en el aire, Zoro levantó la boca ligeramente, su rostro estaba insatisfecho y dijo, este es un tipo de poder que me he dado cuenta en combate que es similar a Aki. Lo llamo fantasma Ki. ¿Ki fantasma? Aukéyes susurró, luego dijo, bonito nombre, mal aliento y poder fantasmal como un dios, parece que para retirar lo que acabo de decir, te subestimé. El verdadero poder del Ki fantasma es el siguiente. El tono apenas cayó, puedes ver el cuerpo de Zoro estallando con un Ki fantasma más fuerte, el Ki fantasma es como una espesa niebla rodando, negro el aliento se refleja en la cara de Zoro. En este momento, Zoro era como un hombre parecido a un dios fantasma que regresaba del infierno. Con un clic, Zoro cruzó la empuñadura de su espada con las espadas en sus manos. Cuando vio esta postura, la cara de Aukéyes cambió repentinamente, como si hubiera visto algo muy interesante. Aukéyes no olvidará esta postura. Este es el estilo de gestos de Santoryu Profound Truth 3000 Worlds. En ese momento, cuando East Blue conoció a Zoro por primera vez, Zoro usó este truco para atacar a Aukéyes, pero Aukéyes lo rompió fácilmente. También fue la batalla de East Blue lo que hizo que Aukéyes se diera cuenta de Zoro y se dio cuenta de que en el océano más débil, East Blue, en realidad hay un verdadero espadachín con ese tipo de conciencia. Desde entonces, Aukéyes comenzó a prestar atención a Zoro, desde East Blue hasta Grand Line, creciendo paso a paso hasta ahora. Pero en este momento, Zoro usa el estilo que derrotó contra sí mismo. No hace falta decir que Aukéyes puede ver claramente. El fantasma aquí del infierno, convertido en el malvado Shura, corta todo al frente. En el canto, el ki fantasma rodó detrás de Zoro, el ki fantasma negro se condensó gradualmente en dos cabezas de fantasmas malvados, con Zoro en la cara del fantasma malvado. Estallido. Zoro pisó ambos pies y saltó. El ki fantasma rodó violentamente detrás de él, y una parte se dispersó por ambos lados. Los dos grupos de ki fantasma se convirtieron cada uno en un fantasma malvado Zoro, manteniendo la misma postura. Las dos espadas en sus manos giraron violentamente. Nueve montañas y ocho mares, aquellos sin yo, tres mil fantasmas malvados Shura. En el momento en que la voz cayó, los tres Zoro rápidamente giraron sus espadas en sus manos y partieron uno tras otro. El fuerte torbellino y el fuerte viento soplaron en el mar, y finalmente el mar en calma una vez más provocó interminables olas. Un poder realmente fuerte, ¿estás listo para ganar o perder conmigo? Los ojos de Aukelles se encogieron ligeramente, su rostro lleno de seriedad. Sosteniendo la hoja negra en la mano con una mano, el Aki en Aukelles rueda, el Aki invisible se envuelve alrededor de la hoja de la espada y una fuerte fuerza brota. Vi a Aukelles agitar la hoja negra en su mano y la punta afilada de la espada perforó la arena debajo de sus pies. Al segundo siguiente, Aukelles dio un paso adelante y la punta de la espada brilló y galopó sobre la arena con la silueta. Dibuja un hermoso arco. Los tres zoros se unen y las nueve espadas parpadean. Aukelles inmediatamente se siente como estar en el mar de espadas de Sword Mountain. Todas las direcciones son resplandores de espadas afiladas. En un instante, Aukelles gritó, la mano derecha redonda, la espada larga en su mano cortada de arriba a arriba, cortando instantáneamente innumerables brillos de espada. Entre la multitud que observa la batalla en Shanghai, solo puedes ver innumerables destellos de espada, como destruir el cielo extinguiendo la tierra, el mar se agita violentamente, los barcos bajo tus pies tiemblan y el mar es enorme, una tras otra columna hacia el cielo, esta escena es simplemente el fin del mundo, y luego brilló una luz deslumbrante, y todos cerraron rápidamente los ojos. Cuando el mundo volvió a la calma, todos rápidamente abrieron los ojos y miraron hacia adelante. Todos estaban impacientes por saber quién ganó la batalla por el espadachín más fuerte del mundo. Decenas de miles de pares de ojos miraron hacia adelante, solo para ver dos figuras de pie en la playa rota, el cielo lleno de aura de espada desapareció, el vacío roto volvió gradualmente a su forma original y el mar comenzó a calmarse. Ya fuera Zoro o Aukeyes, todas las espadas en sus manos desaparecieron. No muy lejos de la playa, tres espadas afiladas estaban clavadas boca abajo en la playa de forma irregular. Después de un rato, Zoro levantó la mano para quitarse la palabra Edao de su boca, se dio la vuelta, miró hacia indiferencia. Aunque solo hay un movimiento, perdí. En este punto, Zoro finalmente derrotó a Aukeyes y se sentó en el trono del mejor espadachín del mundo. Renacimiento en One Piece como capitán adjunto capítulo 1202. El nombre de Pirate King Ufi se extiende hasta el mar. Después de Pirate King Droger hace más de 20 años, alguien en el mundo volvió a sentarse en el se convirtieron en los piratas más poderosos del mundo de un solo golpe y el gran grupo de barcos de sombrero de paja se convirtió en la fuerza más fuerte en el mar y el estado de muchos piratas bajo su estandarte también a medida que sube la marea el barco los flotadores uno por uno se convirtieron en ídolos a los ojos del novato pirata. espadachín del mundo de un solo golpe también conocido como el mundo aunque es mi auk se sentó en el trono del mejor espadachín del mundo durante más de diez años hasta que hoy alguien finalmente derrotó a mi auk y se convirtió en el mejor espadachín del mundo aunque estas dos cosas han causado una gran influencia en el mundo es el secreto que lucy y los demás trajeron del archipiélago sabahodilo que realmente causó un gran revuelo en el mundo lintian y los demás no pensaron en absoluto en guardar los secretos de rastel ahora la situación mundial no es como en la época de roger el gobierno mundial ha caído en desventaja bajo la ofensiva del ejército revolucionario e incluso sobrevivió es todo muy difícil donde todavía hay energía para gestionar la fuga secreta de cuando el secreto de de salió a la luz de los piratas del sombrero de paja en poco tiempo el secreto de de arrasó el mundo entero como una tormenta el mundo estaba en estado de shock nadie esperaba que el gobierno mundial estableciera la compañía en realidad tiene un secreto tan impactante el mundo de 800 años resultó ser de esa manera hace 800 años el gobernante del mundo no era el gobierno mundial ni era ningún obstáculo en ese momento había un país de muy poderoso que vivía debajo de la montaña al revés tenían una cultura avanzada y un ejército poderoso construyeron armas antiguas como un poder formidable que destruyó el cielo y extinguió la tierra se rumorea que la familia de tiene un poderoso árbol divino el árbol divino dará muchos frutos con patrones extraños comer estas frutas puede obtener varios poderes demoníacos este es el diablo el origen de la fruta ese árbol es también el árbol de la fruta del diablo en aquel entonces el clan de era el país más poderoso del mundo pero no tenían la ambición de gobernar el mundo usaron su poder para mantener la paz entre los países y mantener el mundo estable el clan de también tiene una muy buena amistad con el clan fishman por lo que el clan fishman estaba en paz con los seres humanos del mundo en ese momento había algunos reyes que tenían la ambición de gobernar el mundo juntos se unieron y finalmente usaron la conspiración para instigar la relación entre el clan de y el clan fishman lo que llevó a la división entre los dos lados y finalmente estalló una guerra la guerra llegó a la coyuntura final y estos reyes se pusieron de pie sólo entonces los dos bandos entendieron que todo era una conspiración de los reyes cuando ya era demasiado tarde después de la guerra el clan de y el clan fishman son extremadamente débiles como podrían ser los oponentes de los veinte reyes finalmente para expiar el mal de fishman el rey de la de joy boy dejó a la de para luchar con la coalición de veinte reyes permitiendo que fishman escapara a las profundidades del mar ser retenido la guerra final estalló al pie de la montaña al revés la guerra duró diez días y diablo colapsó y toda la fruta del diablo se perdió en el mar a la deriva a lo largo de la corriente a todo el mundo en el último momento de la destrucción del clan de el rey joe y salvó el siguiente lote de las últimas semillas y ocultó a los creados urano y sea king dejando atrás el indestructible pone clip una sección de y lanzando un cuerno de destrucción hacia el gobierno mundial joy boy ve el futuro sin errores luffy trae la historia real de rastel y declara el mundo a medida que los secretos del clan de se extendieron por todo el mundo el gobierno mundial se convirtió en el enemigo público del mundo y muchos países abandonaron el campo del gobierno mundial uno tras otro finalmente bajo el ataque de las tres armas antiguas del ejército revolucionario y decenas de millones de ejércitos estalló la batalla final la batalla estaba destruyendo el cielo extinguiendo la tierra y decenas de millones de ejércitos de ambos lados estaban alrededor de tierra santa mariejo y en el continente de la línea roja después de diez días y diez noches el ejército revolucionario revolucionario tres gorose y murieron en la batalla los líderes del gobierno mundial fueron aniquilados y celestial dragón anteriormente conocido como el creador se convirtió en prisionero de la orden y están a punto de enfrentarse a ir la ira del mundo entero el gobierno mundial el enorme monstruo que ha gobernado el mundo durante 800 años finalmente ha sido destruido bajo los cascos de hierro del ejército revolucionario y retirado del escenario del mundo el ejército revolucionario gobernará el mundo en el futuro las fuerzas del gobierno mundial y el ejército revolucionario decidieron la victoria final pero One Piece World estaba muy inquieto pues con Lucy y los demás de Razzle sacaron a relucir no solo el secreto de D sino también el gran tesoro secreto en los rumores la última fuente del asunto era Sanji el pervertido de Sanji quedó profundamente fascinado por una bella capitana durante una salida ella dijo todo incluso Razzle cubriendo toda la joya del territorio del mar e incluso las fotos están sacadas nadie sabe cómo salió esta foto de todos modos cuando todos encontraron a Sanji el segundo día todo el mundo vio la foto en el periódico tanta riqueza ha vuelto loco al mundo entero innumerables personas han abandonado a sus familias parientes y trabajos todos se hicieron a la mar fueron a Grand Line fueron a New World y fueron a Raftel para obtener ese asombroso tesoro ha comenzado otra gran era de la navegación cuando innumerables personas se convirtieron en piratas que perseguían tesoros como los piratas número uno del mundo los piratas de sombrero de paja que consiguieron los tesoros desaparecieron del mundo Grand Line Battle Capital el astillero más famoso del mundo Frankie se despidió de los amigos de zombie se dio la vuelta y miró la ciudad natal de la que había estado fuera durante varios años con infinitos pensamientos en su corazón y tiró de la mochila detrás de él dejando una espalda borrosa en los ojos de todos a bordo el reino de los tambores de Grand Line el único reino médico del mundo helicóptero desembarcó aquí desde la partida hasta el regreso el cielo y la tierra al revés también ocurrieron en Drunking Dom sabiendo que chopper regresará el doctor Kuley ya ha estado esperando en el puerto el punto de partida de Grand Line Gemini después de más de 50 años Brock finalmente volvió a ver a Labón aunque ahora solo queda una calavera en Brock Labón aún reconoce a Brock de inmediato y el reencuentro después de décadas está acompañado de lágrimas EAS Blue restaurante de Marbarati para Sanji solo tiene un hogar y un solo padre pero no es la familia Vinsmo que de Ding Ding Da Inyo sino EAS Blue un pequeño restaurante familiar para todos viejo y familiar y una cocina familiar EAS Blue un tranquilo pueblo isleño esta es la ciudad natal de Usopp esta vez Usopp traerá los huesos de la madre al nuevo mundo y enterrará a la madre y al padre juntos volverá a buscar a una bella persona que lleva varios años escondida en el corazón pensando día y noche el usoppiano estaba en fue el rey jefe del año se ha convertido en un gran y famoso guerrero marino con una recompensa de un billón y cincuenta millones en greac pirate el primer experto en habilidades con armas en New World ahora finalmente está calificado para pararse frente a la niña y proponerle a la niña su el antiguo pueblecito ha comenzado a evolucionar como una ciudad bulliciosa debido a que Zoro se convirtió en el mejor espadachín del mundo más y más personas acudieron al pabellón del camino de la espada en Frostmont Village para aprender la técnica de la espada también quiero ser el mejor espadachín del mundo Zoro caminaba por el sendero familiar del campo y las ranas de hoy es muy similar al de ese día también fue en este clima que sacaron la cuina del gimnasio y la enterraron en el césped frente a él a lo largo del camino del campo pisar desde el momento en que se hizo a la mar hasta el presente Zoro una vez más vino a esta lápida a diferencia del pasado el Zoro actual se ha convertido en pero en este momento no sabía cómo decirlas quizás la persona en su corazón fue reemplazada gradualmente por otra cara idéntica Tashiji después de un rato Zoro se quitó el texto de edao de su cintura y lo colocó frente a la tumba de cuina alejándose dejando solo una espalda desolada bajo la lluvia gris E Astblú pueblo de Zosa aquí sigue tan tranquilo antes Luffy camina por la calle con el paquete en la espalda sonriendo mientras sigue a las personas conocidas en la calle para saludar siguiendo a Lin Tian Nami y Robin Jinbe se dirigió a la nueva ciudad natal del clan West Blue Fishman Lin Tian y los tres se quedaron en Foosa Villaje por una noche mañana irán a la ciudad natal de Nami Cocoyase Villaje y luego a las luinas de West Blue Oara por cierto traerán de vuelta a Jin Lin Tian ya lo ha pensado después de encontrar a Jin regresará a Grand Line traerá a Vivian Coc y luego llevará a cabo el último estreno mundial en el residente de New World Strawad Pirates gran boda al final de la calle el conocido bar de banquetes sigue en pie mirando esta barra crepuscular salpicada de rayos de luz de color amarillo dorado Lucy no puede evitar detenerse en su infancia Lucy ha pasado aquí la vida de un tercio tomando una respiración profunda Lucy gritó te lo prometo maquino estoy de vuelta la voz era atronadora un fuerte grito que reverberaba en toda la aldea foosa regresando del campo el nombre de la aldea miró unánimemente hacia los alrededores de dónde vino este sonido se sentía muy familiar los gritos aún no han caído la puerta del bar de banquete se apretó y se abrió maquino no salió como antes el tiempo no dejó marcas en maquino ruo todavía tan hermosa mantuvo una cálida sonrisa en su rostro Lucy sonrió felizmente cuando vio a maquino pero cuando vio a shanks que apareció ejército revolucionario innumerables líderes de gran influencia estuvieron presentes cinco hermosas novias con colores devastadoramente hermosos que hacen que innumerables personas envidien las bodas también se celebraron al mismo tiempo por Usoppi Queya Zoro y Tashiji y finalmente Sanji y Violet se celebraron cuatro grandes bodas en Strawad Pirates al mismo tiempo en cuanto al último Luffy como dijo no se han interesado las bodas como la reina del encanto de Luffy Moter ha elegido innumerables citas a ciegas desafortunadamente Luffy nunca ha estado allí pero Luffy a menudo pasa tiempo con la princesa Rebecca de Dress Rosa escuché que Luffy Moter ya está discutiendo con el rey Liku hasta el momento Strawad Pirates sigue completando una interminable aventura en el mar toda la obra termina fin de la novela gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal